La sesión de hoy está dedicada a plantear las posibilidades de los modelos de la simulación social o del análisis de sistemas sociales y del uso de modelos simulados para mejorar los procesos democráticos. Y para ello vamos a tratar de reflexionar en torno a diversas preguntas, tales como cuál es el estado de madurez en el modelado y simulación del sistema social y procesos sociales, qué tipo de modelos y técnicas existen, cuáles son sus pros y contras, qué podemos esperar de este área de investigación, qué tipo de problemas podemos esperar que resuelva y cuáles tendrán que esperar, qué factores de los procesos democráticos pueden y deben modelarse y qué tipo de diferentes tipos de problemas, tanto epistémicos, de qué puede llegar a conocerse en torno a diferentes sistemas sociales, pero también qué problemas políticos plantean el uso de los datos, por ejemplo, qué tipo de métricas deberían utilizarse en el caso, por ejemplo, de plataformas como Decidim, también cuál es la relación entre modelado de estos sistemas y estos procesos, la simulación y por último también el diseño, es decir, por ejemplo, cómo el análisis de un determinado proceso en Decidim debe guiar el diseño de las futuras versiones de la plataforma y por último, si pueden democratizarse tanto la producción como el uso de estos modelos. Y ahora creo que sin más pasaremos a la presentación de las ponentes de hoy. Muchas gracias Antonio. Como comentaba, para abordar este tema se han invitado una serie de ponentes. En primer lugar, bueno, vendrá Javier Borges que está atrapado en la Gran Vía en un atasco, así que confiemos que si no en menos de 15 o media hora ya estén por aquí. Que viene, bueno, del IN3, de la Universidad de Verdad de Cataluña, también tenemos a Luce Pignano, de la Universidad de Barcelona, a Miguel Aguilera que ha venido hoy desde la Universidad de Zaragoza. Y aparte de estas tres charlas contamos con tres excelentes personas en la fila cero, que bueno, por espacio de tiempo no podemos tener siempre todos los ponentes que quisiéramos, pero por lo menos sí invitar a muchas expertas para generar un debate interesante. Y en ese sentido agradecemos también la presencia de María Ángeles Serrano, que está ahora ahí creada en la Universidad de Barcelona, a Ulegar Segarra, que viene de Drivia, y a Vicenç Gómez, de aquí de la Universidad de Pompeu, Fabra. Entonces, antes de empezar con los ponentes, sí que nos gusta un poco aterrizar, presentar el reto, presentar las ponentes de San Antonio, pero también dar una pequeña explicación de cómo el tema de la sesión, en este caso sistemas complejos, modelos y simulación social, están vinculados a Decidim y a las ideas que se quieren trasladar en Decidim, y para eso, Xavier nos va a dar una pequeña introducción. Gracias Pablo y Antonio para hacer todo ese trabajo invisible que hace posible que hagamos estas jornadas, estos seminarios mensuales. Un poquito de contexto, me gustaría preguntar ¿quiénes habéis oído hablar de SimCity o habéis jugado alguna vez? Bueno, es un programa, un juego, un videojuego, que está basado en una simulación de una ciudad. Creo que ahora están entrenando algunos políticos con un SimCity de la nueva versión, porque la política es un sistema complejo, gobernar es complejo, y la manera de acercarse a la complejidad muchas veces es jugar, es hacer simulaciones. Todas hemos aprendido jugando con objetos diferentes que nos permiten explorar un universo que es complicado en un entorno más controlado, cuando jugamos con muñecas, con cocinas, con legos, playmobles, etc., pues estamos reproduciendo situaciones que se van a dar en un mundo mucho más variable, mucho más sofisticado, pues con un juguete. En ciencia se hace lo mismo, pero con simulaciones menos vistosas que SimCity, pero a menudo mucho más apasionantes. El motivo es porque de empezar a trabajar con simulaciones y que hayamos dedicado esta sesión del laboratorio Metadecidima a las simulaciones, es que hasta ahora en la ciencia, bueno, hasta hace relativamente pocos años, hasta hace 30 años, digamos, pues los científicos han operado casi con el método cartesiano, ¿no? De individualizar partes, y tratarlas de manera mecánica o estudiando sus regularidades, y luego ensamblarlas pues como permitían las matemáticas y la metodología. El propio Descartes cuando establece el método analítico suyo, que abre todo el mecanicismo en la historia de la ciencia y de la filosofía, dice que la forma en la que el ser humano luego recompone los sistemas no es muy natural, pero que estamos forzados a ello porque tenemos limitaciones. Y bueno, esas limitaciones tardaron mucho en encontrar el borde, ¿no? De la limitación y ahora muchas veces miramos a toda la mecánica que se creó en esa época y nos sorprende porque es muy sofisticada, muchos relojes y diferentes muñecos y todo. Pero hubo un momento crítico en la que se empezó y había identificar cuáles eran esos límites del método analítico. Y fue cuando los propios matemáticos, entre ellos Poincaré, vieron que había sistemas, en concreto Poincaré le preocupaba, como a muchos otros en su época, pues el sistema solar y si era estable o no. Y ya con tres cuerpos orbitando, bueno, mutuamente influenciándose gravitacionalmente, era impredecible lo que podía. No se podían resolver las ecuaciones. Este es el problema técnico básico. No se podían resolver las ecuaciones de manera analítica. ¿Eso qué quiere decir? Pues que las ecuaciones que hacíamos en el cole de despejar la X, pues no se puede despejar. No hay al final un X igual a una serie de números que se suman y te dan el resultado. Había que buscar otra forma de predecir o de calcular lo que iba a pasar. Y esa forma era básicamente reproducir lo que ahora se llama cálculo numérico y gracias a los ordenadores ha expandido muchísimo el dominio de la ciencia. Claro, los matemáticos de la época se dieron cuenta de esa limitación, pero no lo podían resolver más que de una manera tediosa y aburridísima, que es hacer los cálculos uno a uno y tirar una toalla, con que ahora hizo algunos mapas y algunas metodologías para estudiar ese tipo de sistemas no lineales, pero la cosa se quedó un poco allí y en los años 70 y 80 empieza a utilizarse los propios ordenadores para redescubrir todos los sistemas complejos donde una serie de ecuaciones generalmente pueden ser muy simples, dan lugar a comportamientos muy complejos, surge la teoría del caos, surge la vida artificial, por ejemplo, que le quería dedicar un ratito porque tenía una conexión importante con mi vida y creo que con el proyecto que estamos haciendo. Y ahí surge un ámbito de exploración de la naturaleza nuevo, en el que ya no se reduce todo a ordenar las cosas sistemáticamente o a establecer razonamientos lineales o reducir lo que se puede estudiar científicamente a lo directamente predecible, sino que empieza a explorarse sistemas con mucha más incertidumbre, sistemas distribuidos, empiezan a poderse estudiar también y eso abre también una mirada nueva a la naturaleza. Y ahí surgen disciplinas como la vida artificial, por ejemplo, que a mí me interesa mucho, entre otras cosas porque es una disciplina científica de la que muchos de los que hoy venís aquí habréis bebido o habéis conocido, que fundamentalmente intenta explorar cómo pueden surgir cosas nuevas de interacciones distribuidas donde no hay un centro organizador del sistema. Y muchas veces se llaman estos sistemas autoorganizados porque de muchos componentes que pueden ser hormigas, moléculas, espines, estados subatómicos o seres humanos que empiezan a interactuar con una serie de normas, emerge, surge un orden global que no está dictado por alguien que ninguna de las partes lo impone. Es la interacción entre todos. Y todo este recorrido que he hecho histórico y todo este fenómeno de la emergencia en sistemas complejos tiene mucha relevancia cuando hablamos de democracia. Hay muchos tipos o hay un abanico muy amplio. La República Democrática de Corea del Norte puede ser un tipo donde todo el pueblo está súper de acuerdo con su líder, entonces toda la complejidad social se reduce a sacarle fotos sonriendo y seguirle el rollito atómico. Y otro extremo donde la gente habla, interactúa, construye de manera, vamos a decir, distribuida un consenso social, unas normas y las sigue y las va modificando por el camino según se va encontrando con diferentes conflictos. Este segundo modelo de democracia es el que queremos explorar con el Decidim porque es una herramienta, una plataforma para la democracia participativa y esa palabra participativa, que no me canso de repetir un poco esta idea, pero yo creo que es una idea de fuerza muy potente y que tiene mucho sentido hoy, es participar, viene de pars capere en latín, es decir, tomar parte. ¿Y qué parte tomas en la participación política? Pues tomas la parte de la soberanía popular que en la democracia reside en el pueblo, entonces el pueblo está constituido por personas y a cada persona en una democracia le toca la misma parte de poder social o popular. Entonces, democracia participativa es una en la que no delegamos a un centro de poder, que puede ser un partido, un gobierno, no es la responsabilidad del gobierno democrático, sino que cada uno asumimos esa responsabilidad interactuando entre todos, construimos. ¿Construimos qué cosas? Pues con el Decidim hemos podido construir, por ejemplo, toda la planificación estratégica de la ciudad de Barcelona para cuatro años. Ahí hubo más de 250.000 interacciones, hubo 10.000 propuestas, docenas de miles de comentarios, votos y expresiones de preferencia en miles también, y se constituyó una red de interacciones de la que surgió un plan estratégico muy sofisticado, sofisticado en el sentido de que no son cuatro lemas ni cuatro ideas de un programa electoral así cutre, sino algo muy detallado, hasta el punto de que ahora se ha despegado en 7.000 proyectos diferentes. Y eso se ha construido de manera participativa. Es un reto muy grande y se puede mejorar mucho. Entonces, lo que desde Decidim queremos abrir, digamos, es la línea de poder hacer mejorar la herramienta, la plataforma, la mecánica de interacción entre las ciudadanas que se registran y que pueden empezar a hacer propuestas o a comunicarse entre sí, o a dar votos o a repartir presupuestos participativos, lo que sea, rediseñar o mejorar la mecánica de interacción entre las personas para que surjan propuestas con mayor calidad democrática. Esto es un reto muy grande. Hay pocas simulaciones de procesos democráticos y pocas que se acerquen a la complejidad de lo que ya permite el Decidim como plataforma. Entonces, bueno, un poquito el objetivo de hoy es precisamente el de mejorar, y ahora conecto con la vida artificial, la vida democrática de las ciudades y de cualquier organización que quiera utilizar una plataforma como Decidim para mejorar sus procesos y la toma de decisiones distribuida y, bueno, todo lo que implica la construcción colectiva de un sistema democrático. Hoy mismo, ahora mismo, se está discutiendo en el Pleno de Barcelona el nuevo reglamento de participación que le da soporte jurídico a las posibilidades de Decidim y también ha influido en la arquitectura de Decidim, etc. De alguna manera, vivimos en una sociedad donde casi todo está dividido en esa dualidad entre un código informático y un código jurídico y de esa tensión surgen conflictos como los de Airbnb, por ejemplo, que va mucho más rápido en lo que permite hacer informáticamente de lo que la ley puede regular y en Decidim queremos hacer eso de manera democrática y que los dos códigos vayan sincronizados y para poder hacerlo bien a la altura de la capacidad científica que tiene nuestra sociedad, creemos que es importantísimo hacer simulaciones que permitan cuidar la calidad democrática de las interacciones y los sistemas complejos que emergen a través de este tipo de plataformas. De alguna manera, la visión que tenemos en Decidim es que Decidim no tendría que, en ningún caso, condicionar los resultados ni todo lo contrario. Tiene que plantearse una neutralidad, pero lo que tiene que hacer, y eso es una responsabilidad que tenemos del equipo de desarrollo y de diseño de la herramienta, es garantizar una serie de factores como la igualdad de oportunidades de la gente, la capacidad de la gente de llegar a un consenso y que no haya fracturas sociales, y ahí es donde necesitamos hacer simulaciones para ver qué mecánicas de interacción entre los ciudadanos, en este caso de Decidim Barcelona, fomentan ese tipo de resultados. Digamos que nuestra labor es un poco como el de la permacultura, que es una filosofía de la agricultura, que en lugar de pasar un tractor que allana con todo un monocultivo, busca que haya un equilibrio sistémico, una especie de ecosistema y que se cuide a sí mismo, y de alguna manera en el Decidim esperemos que con buenas simulaciones y buenos estudios científicos podamos construir un ecosistema que preserve la calidad democrática que tan importante es hoy en día, y ya me callo y os dejo hablar a los expertos y expertos que os hemos traído para afrontar este reto. Gracias. Vale, pues como el tráfico parece que no nos está ayudando, o por lo menos nos está ayudando a Javier a venir aquí, nuestra siguiente ponente será Luce Pignano, que es investigadora postdoctoral en la Universidad de Barcelona, anteriormente ha sido investigadora en el Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social, colaborando en diferentes proyectos de arqueología e historia, es curadora del blog Cátedra de Ciencia y Humanismo en la Universidad Rovira Virgili, y también es licenciada en Física por la Universidad de la Sapienza de Roma, e hizo su doctorado aquí en la Universidad de Barcelona con una tesis sobre la interdependencia de dinámica y topologías en las redes complejas, por lo cual es realmente un placer tenerte. Bueno, pues sí, como bien he explicado Pablo, digamos que en los últimos años me he hundido en el mundo del pasado profundo, y entonces para mí esto ha sido como un poco una excursión al tiempo presente que ha sido entretenido, pero ha supuesto, digamos, un salto de temas bastante abrupto, y volver a conectar el tipo de cosas que más o menos estoy haciendo horas, pero en otros contextos con problemas como más generales, como los que se abordaban en la tesis. Entonces, no voy a presentar aquí ningún tipo de trabajo mío personal, sino que he intentado, digamos, hacer como un pequeño recorrido entre, de lo que es, digamos, la aproximación de los modelos, de los modelos abstractos para la simulación social, gracias, y, digamos, el potencial que tienen en este contexto. Lo voy explicando sobre la margen. Bueno, pues, ¿qué es un modelo abstracto? Si los procesos sociales se pueden considerar como una clase de fenómenos complejos, quizás son, digamos, un poco uno de los paradigmas de los fenómenos complejos juntos con los procesos, digamos, biológicos, es cierto también que tienen una diversidad interna, pues, enorme, ¿no? Por el tema de que, pues, procesos sociales son procesos con múltiples escalas, tanto a nivel espacial como a nivel temporal, pueden ser más o menos de largo recorrido, refiriéndose a un grupo pequeño de individuos o hasta la escala global de todo el planeta, y también la unidad mínima que se usa para, digamos, representar estos procesos o considerarlos, simplemente, pues, también pueden ser muy, de las más diversas, ¿no? Empezando por el individuo, el ser humano como sujeto y protagonista de estos procesos, pero a veces también se consideran como grupos agregados de comunidades, pueden ser ciudades o cualquier tipo de agrupación de individuos que se convierte en la unidad fundamental del proceso mismo, ¿no? Sin entrar en lo que son los detalles a una escala más pequeña. Y, bueno, también en las tipologías de la interacción, es, pues, proceso social quiere decir de todo, ¿no? Pues, ya podemos hablar de un intercambio de información, o, pues, influenzar la opinión de otra persona, intercambiar bienes, dineros, es un mundo amplísimo, ¿no? Entonces, está claro que cada tipo de proceso tendrá sus modelos específicos y varias maneras de abordarlo con nivel de detalles, digamos, que puede variar mucho, pero también es cierto que a veces puede ser útil abordar estos procesos como agrupando macroclases de procesos que tienen algo en común y usar un modelo abstracto, como la broma del chiste de la vaca esférica, ¿no? Es una cosa que, un chiste bastante tonto que se usa para, digamos, criticar la manera de abordar estos problemas de los físicos, ¿no? El chiste, pues, no sé si lo conocéis, pero es muy tonto que había la historia de una pequeña aldea donde había una granja o varias granjas y un problema de producción de leche. Entonces, los científicos de la universidad local se le llaman para que resuelvan el asunto y el líder es un físico que empieza a trabajar en la cuestión empezando con, pues, consideremos una vaca esférica de radio R. Y a partir de ahí quería estudiar el problema de la producción de la leche. Esto es como una manera de decir que a veces nos pasamos, es cierto, pero, pues, aquí intentamos buscar la, digamos, la utilidad real de a veces realmente hacer simplificaciones extremas, ¿no? Que no siempre está tan mal tener vacas esféricas. Pues, ¿qué es un modelo abstracto? No he encontrado una definición en otro idioma que no fuera el inglés, pero aquí la tenéis y me parece bastante sencillo. Lo que se explica aquí es que un modelo abstracto es un modelo que contiene un cierto nivel de abstracción para representar una determinada realidad. Esto simplemente es un modelo, porque no puede tener un modelo sin tener cierto nivel de abstracción, ¿no? Entonces, pues, todos los modelos son modelos abstractos en cierta medida, pero cuando hablamos realmente de modelos abstractos nos solemos referir a modelos que ni siquiera aspiran a ser realistas, que no tienen el objetivo lo de hacer una reproducción fiel del fenómeno que se está estudiando, sino que se basan en simplificaciones extremas, lo cual tiene como consecuencia tener pocas variables, pocos parámetros y, por ejemplo, aproximar un votante en un proceso electoral con una variable booleana, que es simplemente decir sí y no a una determinada cosa, o representar grupos de individuos como nodos, como puntos, vértices de una red de interacciones. ¿Y cuál es la finalidad de este tipo de modelos? Pues no es lo de una explicación exhaustiva de todo lo que está ocurriendo en un determinado sistema, sino simplemente lo de ir a por los aspectos que se consideran esenciales, fundamentales, dependiendo del contexto de lo que realmente interese, y la explicación también será en términos bastante abstractos. Y luego se buscan las correlaciones, si es posible, las relaciones de casualidad entre algunos aspectos y otros que son los que se quieren explicar. Entonces, pues, de las muchas escalas que hay en un determinado sistema o proceso, se centra en una determinada, que es la de interés, y se olvida de las otras, y se emplea un número muy limitado de parámetros que realmente se pueden controlar. Pues un ejemplo muy famoso, el más famoso de este tipo de modelos es el voter model, el modelo del votante, donde, pues, un votante se representa no como un individuo que tiene una inteligencia, un contexto, unas emociones y una historia personal, sino simplemente como una partícula que interacciona con otras partículas. Y entonces, tenemos una red de interacción, donde la interacción puede ser de, pues, en el caso más sencillo, cualquier tipo de intercambio de información se representa con un enlace, sin importar qué tipo de relación exista entre los dos nodos, y los nodos van interaccionando. Tienen un estado que puede ser lo de estar, digamos, inactivo o activo, o lo que sea, una opinión A o una opinión B. Y después, el estado de los nodos va evolucionando dependiendo del estado de los vecinos. Y hay una parte aleatoria de estos procesos, porque no podemos controlarlo todo, entonces, el efecto medio de esta parte que no controlamos, la representamos como una forma de ruido, de impredecibilidad a nivel microscópico, pero todo esto se reflecta en un estado final, dejando evolucionar el sistema, llegaremos a un estado final que puede ser básicamente de dos tipos, o uniforme, consenso, todo el mundo opina lo mismo, o que hay como islas de opiniones, grupos de opiniones que pueden ser diferentes entre sí. Y luego, lo que se va a buscar es, ¿de qué depende que haya un resultado final u otro? ¿Y de qué puede depender? Pues, puede depender de la distribución inicial de las opiniones, o de cosas muy sencillas, muy básicas, que ya están incorporadas en el modelo. De los patrones de interacción, del tipo de topología de estas interacciones, si están como muy agrupados los nodos o no, o es una cosa más homogénea, de que haya muchas pocas conexiones, o de la variable interna de los propios nodos, qué tendencia, qué prevención tienen a dejarse influenciar. Y luego se puede estudiar cómo, digamos, la variedad de posibles factores, de posibles combinaciones de factores que determinan el output final, el resultado final del sistema. Este es un sistema como muy, muy básico, a partir del cual se pueden incorporar, digamos, aspectos más realísticos. Por ejemplo, se puede tener en cuenta que no todos los perfiles de los agentes son idénticos. Puede haber algunos que son como más activistas, otros que se dejan influenciar menos, otros que son más susceptibles de dejarse influenciar e incorporar esta diversidad. Se pueden incorporar diferentes tipos de interacciones, que no es lo mismo la opinión de tu madre que la de un conocido. o la parte espacial, es decir, que estos nodos están situados en un espacio físico, geográfico, que haya correlaciones a nivel espacial, pues todo lo que se quiera. A partir de una cosa muy sencilla, de manera controlada, se puede ir incorporando aspectos de la realidad que van un poco más allá del modelo más básico. Pero en ningún caso estamos intentando simular a nivel individual la manera en la que se comporta un individuo. El objetivo siempre es buscar a nivel macroscópico el efecto medio de determinados factores. Pues, pero en todo esto, ¿cómo entra el mundo real en estos modelos? Porque ahí se puede ir complicando, se va poniendo más parámetros, más cosas, pero luego, ¿qué realmente hacemos con el proceso real del que quizá tenemos datos, no? Por ejemplo, en un proceso electoral se tienen los resultados de las elecciones por colegio y con la distribución espacial, sabemos datos demográficos de los votantes. Pues, una manera que se ha utilizado de incorporar estos datos es, por un lado, como input para calibrar el sistema, por ejemplo, se puede poner la estructura demográfica real y la estructura espacial de las poblaciones y luego el output para validar el resultado del modelo. Es decir, que tú tienes la posibilidad de los datos reales de calcular la diversidad, la correlación espacial, si es cierto que la gente que vive más cerca tiene la tendencia en promedio a votar de la misma forma y otros tipos de integradores, así macro y mesoscópico, a nivel global y no tan global. Y luego, pues, entonces se compara, ¿no? Esta es un poco la manera de pasar de una exploración general de la fenomenología, es en términos puramente abstractos, se le pone ahí una parte de datos reales para calibrar el modelo y dice, pues, no voy a poner un número arbitrario de votantes, no voy a poner una distribución de características completamente arbitraria o aprobarlo todo, sino pongo los datos reales, veo cuál es el resultado y luego comparo mi resultado con los resultados, por ejemplo, de las elecciones. Pues, esta es una, aquí tenéis una referencia de interés, pues, ha sido estudiado ya bastante en los últimos años. Pues, que en ningún caso se trata de predecir el resultado de las elecciones, sino de explicar características de cómo los electores en conjunto se comportan en un determinado territorio. Pues, entre todos los modelos de este tipo, es un modelo mucho menos conocido y que, pero puede tener algún tipo de interés para el tema del metadecidim, pues, esto lo busqué a raíz de un póster de Pablo que empezaron a trabajar el tema de analizar y caracterizar la calidad también, ¿no?, de los hilos de discusión en el metadecidim, en la plataforma. Pues, pero lo que no he visto mucho ni en la literatura ni en general en las discusiones más de tipo técnico-prácticos de las personas involucradas en estas plataformas es el tema del modeling, de hacer modelos de esto, ¿no? Hay bastante estudios de análisis de los datos de estos hilos de discusión, pero muy pocos de hacer modelos de esto, de cómo se genera, cómo se construyen estos árboles. Pues, ¿cómo se caracteriza un árbol de este tipo? Pues, imaginemos que tenemos un post, es un post, una entrada, una propuesta, lo que sea, dependiendo de la plataforma, esto puede ser Twitter, Facebook o cualquier cosa, ¿no? Es como la idea de una discusión con ramificaciones. Una raíz, entonces, y luego habrá otros nodos que son los comentarios y después se pueden poner enlace entre estos nodos, comentarios y post que serían las relaciones de respuesta, ¿no? Tengo un post y después de un tiempo T se produce un comentario y después otro, un comentario al tiempo T2 y este comentario tendrá, pues, una, dos respuestas, cero respuestas y así en cascada. Entonces, cuando se produce este tipo, este sería el fenómeno estudiar y este es el tipo de dato que se puede extraer. Más allá de, pues, claro que aquí hay toda una complejidad de estructuras, pero también tenemos simplemente una distribución de producción de lo que sea, de comentarios, respuestas y tal, en el tiempo, ¿no? Y estas distribuciones sí que se han estudiado bastante. Pues, ahora me apoyaré sobre todo en el trabajo de Alex Mendebert que presentó un póster este año en el ETSAI sobre esto. Y, pues, nada, pero hay más autores, más autores. En su caso en concreto, él ha aplicado este tipo de modelados y de análisis a la red de Reddit, pero también se han hecho estudios parecidos sobre Twitter y alguna cosa más. No es una literatura muy extensa, pero algo hay. Bueno, pues, la idea básica es que, pues, es usar un modelo, el modelo de Hoax autoxidatorio, donde básicamente, pues, ese es un nombre, parece una cosa que realmente no tiene nada que ver porque el origen del modelo, de hecho, no es en contextos de fenómenos sociales. Pero sí que funciona muy bien. De hecho, representa con cierta fidelidad la idea misma de los hilos de discusión. La idea es que, pues, se produce un post y luego hay una parte que simula los comentarios, la producción de comentarios directos a la entrada principal y después a otra parte para simular la respuesta a los comentarios. Este se basa en el facto que en Reddit la visibilidad de los comentarios a una entrada no es la misma que la de los comentarios a los comentarios porque si estos nodos en azul que apuntan directamente a la entrada los ve todo el mundo, los demás solo los ven los que están participando ya en el hilo de discusión. Entonces, pues, el proceso no es idéntico. Y básicamente lo que tenemos es que hay dos funciones. Una función para cómo la probabilidad en el tiempo, digamos, la intensidad de producción de comentarios a la entrada principal y después de comentarios a los comentarios. Y todo depende del tiempo al que se ha producido la cosa, el objeto al que se quiere poner una respuesta al comentario. Que es algo muy básico. La única complejidad que tenemos es que si estas funciones pueden ser varios tipos de funciones. En Reddit se ha visto que son respectivamente una log normal y otra función que se llama Weibo, los trechos de exponencias, pero son funciones que a su vez dependen de parámetros, poquitos parámetros. Pero es una manera de decir, pues, voy a generar árboles que no son árboles reales, sino árboles simulados, artificiales. Es un proceso que me dará cosas como en términos de números de comentarios de tiempos de producción de las diferentes partes que pueden ser más o menos realistas, más o menos cercanas a la real. Y para que sean más parecidas, pues, se usan los datos para determinar los parámetros y las formas funcionales, para tener una idea de comportamiento medio. Y después, una vez se tenga esto, pues, se puede ver si realmente cada árbol se acerca más o menos al comportamiento esperado. Primero hay que validarlo en el conjunto y ver si realmente existe una posibilidad de modelar esta cosa de esta forma en términos medios. Se encuentra la forma funcional, los parámetros. Se puede ir calibrando toda la maquinaria para que tenga un output parecido a los datos. Y después, una vez calibrada la máquina, pues, se puede ir comparando cada output, cuánto se acerca o se aleja del comportamiento esperado. O si hay grupos, por ejemplo, diferentes tipos de... Dentro de una misma plataforma, diferentes tipos de iniciativas que tengan un alcance más o menos amplio y tal, si estas diferentes categorías se agrupan y, por ejemplo, se tiene que usar un set de parámetros, un conjunto de parámetros específicos para diferentes tipos, se puede ir viendo un poco si es posible reproducir este tipo de comportamientos generales. Más allá de esto, ¿dónde está la utilidad? ¿Qué tipo de cosas se pueden hacer con un modelo de este estilo? Donde estamos realmente muy lejos de reproducir el comportamiento social. Ni siquiera sabemos si la persona que pone el comentario es siempre la misma o no, porque aquí estamos a un nivel muy básico de el objeto es el comentario, es anónimo, no tiene autoría. Pues, primero, una vez tengamos, que esto es todo un capítulo, ya se verá, pero unas medidas de calidad para estos árboles, se puede intentar buscar los parámetros óptimos o las funciones óptimas que generan los árboles que tienen mayor calidad. Y, a su vez, estas funciones dependen de las políticas de visibilización y de recomendación de contenidos que se hacen en la propia plataforma. Entonces, ver cómo una cosa afecta a la otra teniendo una idea previa de, si voy a cambiar esta cosa, veo que cambia la distribución así. Y, aunque sea solo a corto plazo, ya me puedo hacer una idea del hecho que los árboles tendrán mejor calidad o menor calidad. Si tienen menor calidad, enseguida, pues, no sé, de marcha atrás. Y luego intentar conectar los parámetros con los factores realmente que influencian aquí. Además, pues, en el caso del Decidim tenemos el tema de los comentarios neutros, positivos, negativos, los que se tendrán que encontrar de alguna manera. Y después, claro, cuando se ven árboles que se alejan mucho del comportamiento aleatorio esperado, digamos, es porque hay una parte no aleatoria ahí dentro importante. Esto se ve en el caso de Reddit, pero se ve también en todas las demás plataformas. Cuando dos personas se enganchan en una discusión y hay respuestas encadenadas de uno al otro, te encuentras ahí con árboles que este modelo no puede reproducir. Pero también esto te puede ayudar a hacer saltar una alarma que te dice, ahí tiene que intervenir un moderador. Cuando veis que sale, te dará un... Estoy muy a lanzar cosas, ¿eh? Pero... Y además, la ventaja que tiene tener un modelo, en términos más generales, es que cuando se hace el análisis de calidad, puedes tener un árbol más joven y un árbol como más antiguo. Y es mucho más probable que tenga, digamos, mayor calidad en términos de profundidad y amplitud, un árbol más antiguo que uno recién nacido. Pero así, como lo puedes comparar a través del modelo, no comparas un árbol con el otro, comparas el árbol con la expectación que tienes sobre este árbol, puedes decir, si un árbol es bueno o malo, entre comillas, respecto a lo que te esperarías dado su tiempo de vida y no en términos absolutos que realmente hacen difícil la comparación. Pues, no. Esto es todo. Gracias. 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 Muchas gracias, Luche. Nuestro siguiente ponente es Javier Borges, que, bueno, para los que no nos conozcáis, es director en sistemas complejos en el IN3 de la UOC. Es investigador en física interdisciplinar, centrada sobre todo en sistemas complejos, sociales y urbanos. Anteriormente estuvo también, como muchas de las personas que han pasado por aquí, por la Universidad de Zaragoza, en su caso como postdoc, en el Cosnet Lab dentro del BIFI y posteriormente estuvo como científico en el Qatar Computing Research Institute de 2014-2016 y es doctor en Ingeniería Informática por la Universidad Roger y Virgilia en Tarragona en el año 2011. Por lo cual, muchísimas gracias también por aceptar nuestra invitación. ¿Tothom m'entén en catalán? ¿Puc parlar en catalán? Sí. Bé, dos hores de cotxe, vinc una mica marejat. I tampoc sabia molt bé on venia. O sigui que hi ha les dues variables, no? Ara, escoltant a la Luce, m'he pogut situar una miqueta. La meva presentació realment serà volant. Potser una mica més genèrica, una mica més general que la que la Luce ens ha presentat. Aquí poso alguns dels col·laboradors amb els que he treballat tot aquest temps. I anem a parlar una mica de dades i models i la meva experiència és molt personal. No té per què ser la més vàlida ni la més... ni la que li hem de fer cas. A mi em diuen que treballo en computational social science. M'ho diuen. No sé si és veritat o no, no? Però, en tot cas, és una paraula que ha anat sonant els últims anys. Aquest és un paper de... ara no recordo, 2009, o sigui, ja fa uns anyets, i ens parlava d'algunes coses que hauríem de considerar computational social science. I està molt clar que té molt a veure amb dades, té molt a veure amb computació a gran escala, però també si s'incorporen alguns elements, evolving systems i algunes paraules que ens recorden a això, sistemes complexes, complexitat, fenòmens emergents, etcètera, etcètera, n'hi va haver un altre el 2012, Manifesto of Computational Social Science, escrit per molta gent, diguem-ne, destacable en el camp, en una revista de física, tornem a lo mateix, parlem d'emergència, models basats en agents, i determinades, diguem-ne, formes d'entendre aquesta aproximació als fenòmens socials, sempre tenint en compte aquest element, diguem-ne, empíric. Com deia, doncs, sembla ser que jo estic ficat aquí dins, és el que sento de dir normalment, jo tinc aquesta teoria d'aquí, jo no sé res de quasi res, però ser una mica més de sistemes complexes que un... potser que un sociòleg, que un political scientist, que un enginyer informàtic, són una miqueta més de sistemes complexos que aquests, són una mica més de social and political science que un average, un físic, diguem-ne, promig, o un computer scientist, i són una miqueta més de computer and data science que, diguem-ne, l'alberatge, sociòlogis i el political scientist. Simplement el que faig és intentar estar per damunt de la mitja en algunes de les coses, depèn de qui estic, i amb això intento fer una mica de ciència, intento lligar, lligar caps, és el que intento fer, és el que m'agrada fer. Des d'on vaig arribar jo amb això? Dins de sistemes complexes, ho sabem, s'estudien habitualment sistemes en els que tenim unitats que interaccionen, i una de les gràcies d'aquest abranca, d'aquest camp, és que tens moltes escales, escales tant de tamany com també de temps, tens una diversitat bastant gran, aquí per exemple veiem aquest floc d'ocells, aquest estol, potser n'hi ha alguns milers, potser centenars, potser milers, segons, minuts, potser l'escala temporal, aquí un sistema que és brutalment gran, però que passa en escales de temps relativament petites, aquí en tenim alguns altres exemples, aeroports, uns mil nodes, potser les escales són en termes d'hores, ciutats, dinàmiques de tràfic, per exemple, i evidentment el sistema que nosaltres, o que jo em dedico, sistemes socials. Una de les dificultats que té és aquesta, la primera, escales de tamany, des de les desenes fins als centenars de milions, i les escales de temps poden ser des dels segons fins als anys. Aquesta varietat és aclaparadora, perquè realment quasi que fa que, bueno, no pots fer una aproximació unitària, amb això, aquí alguns exemples de sistemes socials, en aquelles escales que dèiem, aquí per exemple, la gent d'Itàlia, hi ha d'aturir, amb Chirio Catuto, hi ha altra gent, també l'Alent Barrat de Marsella, hem fet aquests estudis, interaccions cara a cara entre estudiants, els hi posen un baig, hi poden anar traquejant amb qui parlen a l'escola, amb qui estan comunicant-se, està molt bé per entendre les dinàmiques, en aquest cas, d'una societat infantil, per entendre'ns, jove, quines són les interaccions que tenen dins les escoles, amb professors, amb altres alumnes, etcètera, són alguns centenars, desenes, o alguns centenars, i habitualment aquests experiments duren, com a mínim, un dia, dos dies, porten aquests bats que els permeten capturar això, a vegades són mesos, si anem a companyies, software projects, online social networks, la varietat, com deia, és impressionant, i fa que sigui molt complicat, no? Em repeteixo una mica amb la lucha, ja m'ho esperava això, on ens trobem? D'alguna manera, quin és el joc que portem, per dir-ho així, no? D'una banda, tenim una tradició molt rica, que ja ve dels anys 70, en simulació, models i simulació, aquests models, habitualment, la lucha explicat el voter model una miqueta per damunt, solen ser molt, molt, molt simplificacions, gairebé absurdes, de la interacció social, la gràcia d'aquests models, i particularment pels físics, els que se'ls ha acabat dient sociofísics, o econofísics, la gràcia és que aquesta simplificació tan gran, tant en la dinàmica d'interacció, com en la, diguem-ne, en la topologia, en l'estructura d'interacció, quina és l'estructura que uneix els diferents agents, és que permet un tractament matemàtic, normalment, habitualment, permet una, diguem-ne, un insight analític, que et permet predir, quina és la sortida d'aquest model, quin és el final, quin és l'estat estacionari, i aquí en tenim uns exemples, justament el voter model no l'he posat, és igual, s'assemblen molt, opinion dynamics, cultural dynamics, language games, rumor spreading, clar, el gran repte ha vingut, més cap a aquesta època, no hi ha els 70, ni els 80, ni els 90, sinó cap als anys 2000, i més endavant, els 10, per dir-ho així, quan hem començat a tenir accés a dades, a quantitat de dades impressionants, que ens donen una finestra, ens donen una finestra per espiar, una finestra limitada, ja sabem que la vida online no és la vida offline, ni ha de representar tota la mena, tota la interacció social que nosaltres fem, però en qualsevol cas, és una finestra accessible, doncs l'hem hagut d'aprofitar, i aquí és on ha vingut aquesta convergència d'aquests dos factors, una rica tradició teòrica, que intentava donar mecanismes simples, explicacions simples a fenòmens complexes, i alhora, diguem-ne, convergint en aquesta època en què tenim accés a aquestes dades, i també, per què no, incorporar mètodes que potser són aliens a la pràctica habitual d'un sociòleg o d'un political scientist, i que venen més justament d'això, del ram, diguem-ne, de la complexitat, etc. I aquí estem, aquí ens trobem, així com ens agradaria que fos el món, els que intentem fer models i fer una mica de ciència, o intentem fer alguna mena d'explicació, així com realment és, és molt més bonic, és molt més... m'agrada molt més, però és molt més difícil i molt més complexa de capturar, per tant, les coses no són tan senzilles, simplement alguns exemples d'on és que traiem, que som capaços de generar dades, de buscar dades, de capturar coses que després voldrem validar, potser sobre models, aquí tenim Twitter, Instagram, per què no, a vegades no cal que sigui tant la intracció social com aspectes geogràfics, OpenStreetMap, i aquest d'aquí ja no sé ni què és, GitHub, potser, o no sé, no sé molt bé què és, en el seu moment ho sabia, però en tot cas, aquestes fonts... eh? Foursquare, podria ser, és que ja... soc massa jove per Foursquare, ja va passar, que en qualsevol cas també, encara, afegeixen capes de complexitat, ja no és només la intracció social en abstracte, sinó la intracció social en un context geogràfic, podria ser, i per tant, totes aquestes eines les tenim, com deia, disponibles, i de fet les explotem, les intentem explotar. Per mi aquest és el... per mi aquesta és la meva feina, així de resumida, si em pregunteu què fas, això, jo intento els dematins tenir un peu a les dades i a les tardes un peu als models, o un dia i l'altre, no sé ben bé com dir-vos-ho, no? Per un motiu molt senzill, el que deia abans, ja ho he dit, no? Els models em donen la capacitat de fer abstracció i intentar extreure mecanismes senzills, comprensibles, analitzables, per dir-ho així, i evidentment les dades intentar aportar una mica de credibilitat o una mica de validació empírica a allò que fem, no? I avui us poso un exemple. Vaig fer aquest treball amb el Pablo Piedreita, l'Iamir, l'Àlex Arenas, l'Iamir era el meu jefe a Saragossa, això és en la meva època a Saragossa, d'un exemple d'un model, no és que vulgui explicar la meva feina, crec que està bé per il·lustrar una mica també el que la Luce venia dient fa una estona, veritat, sobre aquestes simplificacions. Això és una anècdota real, l'Iamir, el meu jefe de Saragossa, com deia, l'any 2013, el 20 de setembre, estàvem aquí a Barcelona fent la Conference in Complex Systems i en una plenària estel·lar, un de gent al davant seu, va dir alguna cosa així com els humans no som molècules en un gas ideal i la gent va sentir molt seriosament dient sí, sí, tens tota la raó, no ho som. I el dia següent jo presentava el treball aquest que us presentaré amb ell en el que modelàvem usuaris de Twitter com si fossin oscil·ladors. Aquest decalatge, aquest contrast entre el que ell mateix deia el dia abans i el que després acabem fent, jo penso que representa bé una mica l'esquizofrènia en la que vivim al camp. Saber que estàs fent models que no representen la realitat però que alhora tens l'esperança que t'acostin amb aquesta realitat. Els models no poden ser, els models han de ser senzills, han de tenir pocs paràmetres, després faré algun comentari respecte a això. Han de ser controlables d'alguna manera, no? Si vull arribar a entendre algun mecanisme, potser que mantingui baix, diguem-ne, a les dimensions del problema perquè si no, no aclariré res. La motivació del treball aquest que us presento, que ara entrarem, molta gent sap que, o alguna gent sap, potser ara m'he passat, alguna gent deu saber que m'he dedicat durant algun temps a intentar treballar, he treballat bastant sobre dinàmiques que van ocórrer, diguem-ne, al maig del 2011, el 15M, el moviment 15M, tant en la fase precursora, per entendre'ns, en la que realment no hi havia un gran moviment i com després aquest moviment explota per molts motius, motius online i motius, diguem-ne, offline. Nosaltres ens vam voler fixar en aquests treballs en el programa de les cascades, també similar al que la Lucha ens presentava. Algú diu alguna cosa i, diguem-ne, dins d'un temps raonable, posem per cas alguns minuts o a vegades una hora, el que sigui, dins d'un temps raonable hi ha gent que respon d'alguna manera aquest comentari que s'ha fet, en aquest cas a Twitter, sigui retuitejant-lo, sigui fent un reply, el que s'ha dit, sigui esmentant a la persona que ha iniciat aquest comentari i això genera cascades d'informació, que és un fenomen que, dins de social computing, computational social science, digueu-li com vulgueu, s'ha estudiat moltíssim. Algú pot pensar per què nosaltres en aquell moment vam voler modelar aquesta mena de fenòmens. Una de les coses que veurem després és que durant el 15M, insisteixo, és un fenomen molt dinàmic en el sentit que el 25 d'abril d'aquell 2011 hi havia 4, 10, 25, 100 persones que parlaven sobre el 15M, no més, no més. Gent que estava políticament motivada, gent que pertany a plataformes polítiques de diferent índole i és després quan la policia intervé, quan hi ha diferents que es converteixen en un moviment brutal, no? Per tant, les cascades també han de ser necessàriament diferents al llarg d'aquest temps, molt diferents. Aquí les veiem, per exemple, no? Cap allà el primer de maig, aquí tenim 10 a la 2, no? Les cascades més grans que de fet són bastant poc freqüents, aquí tens la distribució diguem-ne del tamany de les cascades, agafant finestres temporals per aquest dataset del 15M, en la fase precursora les cascades són molt limitades, com a molt incorporen a unes 100 persones i a 100 persones que poden estar dins d'un comentari i tenim un retuit, una menció, un reply dins d'un temps raonable. Quan arribem cap allà el 17 de maig, que és quan realment tots els diaris, totes les televisions, tothom n'està parlant, el Twitter en va ple, ja tenim potser cascades del tamany d'algunes desenes de milers, vol dir que algú fa un tuit i això reverbera diguem-ne en la forma que sigui, retuits, replies, etcètera, fins a les desenes de milers, d'acord? Per tant, nosaltres ens vam plantejar en aquell moment el que diu aquí, un sistema que evoluciona en el temps, és a dir, que és capaç de donar explicació a diferents distribucions de cascades en el temps d'una forma més o menys natural, un sistema que té memòria, un sistema que pot contenir patrons periòdics, però no en una sola escala, un model en què la gent pot decidir per ell mateix, és a dir, no necessita l'input d'algú per participar en la conversa i evidentment intentar, com dèiem, que sigui tan simple com sigui possible. Faig una aturada, repassem un moment intens que hi ha hagut d'això, aquest treball per exemple de l'Escovec i col·laboradors l'any 2007, intentaven justament reproduir cascades d'informació i ells van triar en aquell moment un model que és molt temptador, molt temptador, són els models epidèmics, jo ara estornudo i el Pablo quan sortim d'aquí estarà malalt, aquest és un model epidèmic pel qual hi ha una dinàmica en què una malaltia amb una certa probabilitat és contagiada als meus veïns i el Pablo després anirà al seu despatx o parlarà amb l'Oleguer i també li es tornará dalt damunt amb molta amabilitat i ell també es posarà malalt i així successivament. Aquests models són molt senzills, estàs sa, ets un susceptible, estàs bàsicament normal, amb una certa probabilitat passes a infectat i en el cas més, en la versió més simple d'aquests models epidemiològics, d'infectat tornes a estar sa amb una certa probabilitat, per tant et recuperes, estornudes, li passes amb algú al cap d'una estona ja no estornudes més i tornes a sa una altra vegada. Dic que és temptador perquè la dinàmica social és molt similar, de veritat, jo estic molt emprenyat per una situació política o simplement mantinc una certa... Aquests dies n'estem tenint alguns exemples d'això, no? Algú li sona? I simplement jo estic discutint, estic discutint durant el cafè i la lucha degut a això d'alguna forma s'incorpora, està motivada a participar en aquesta discussió i comença la contagiu en aquest sentit i ella també en parla. Per això dic que són models molt temptadors sobretot en l'àmbit diguem-ne més acadèmic si voleu perquè està molt ben estudiat. Són models, aquests models epidemiològics hi ha moltíssima literatura i per tant te'n pots aprofitar. No cal tornar a fer tota la feina analítica, de simulacions, etcètera, sinó que pots diguem-ne on the shoulders of giants de gent més intel·ligent que tu dir si ja ho han fet doncs jo ho aprofito i ho porto al meu camp, al meu terreny. L'escovec tenia aquí en línies discontínuas el fitting, com de bé fitava això a les dades reals que ell havia obtingut de determinada forma de cascades. Quina és la part negativa, el downside d'aquest model, molta gent ho ha comentat, no és una cosa meva, és que implica simple contagion, és el que dèiem abans, jo al Pablo li estornudo i ell es posa malalt, de fet no li calra més, només cal que una persona li passi el virus perquè l'epidèmia difongui. En societat això no sol passar així, no és només que jo a la lucha estigui menjant-li l'orella sobre uns problemes polítics en els que jo em sento identificat, sinó que és habitualment un entorn social en el que ella s'hi veu identificada o ella, per tant, o de les seves amistats on ella hi veu aquestes preocupacions i és el que s'anomena complex contagion, vol dir que necessites més d'una interacció al teu voltant per prendre la decisió de participar. Per tant, aquest és un tipus de model que nosaltres volíem evitar, ja estava fet, a més, i el volíem evitar. Threshold Model és un model molt conegut, als anys 70 el famosíssim sociòleg Granovetter el planteja, és un model de complex contagion, l'any 2002 Batts a més el resol analíticament, és a dir, és capaç d'introduir un formalisme matemàtic que prengui alguna, que tingui, diguem, alguna predicció a dintre a través d'un formalisme, aquest model és molt senzill i aquest model el que fa és assignar aleatòriament a cada un dels agents que estan en una xarxa d'interacció un threshold, un llindar d'activació. Aquest threshold, que és un número entre 0 i 1, expressa quina fracció del meu veïnat, de les meves amistats, ha de mostrar activació perquè jo m'activi. Si repartim aleatòriament aquests valors a l'inici del procés, simplement la simulació la deixem córrer i veurem que alguns elements s'han activat, altres no. Una de les gràcies d'aquest model, ho tinc aquí, és que en funció de quin és el promig d'aquest threshold que tu planteges inicialment, l'ocorrència o no de cascades globals, entenent que tot el sistema es vegi involucrat en aquesta activitat, doncs pot ser frustrada o pot ser al revés, tenir un 100% de probabilitat per entendre'ns, aquí hi ha una frontera bastant ben marcada, aquí a l'U amb la VET, tota aquesta regió d'aquí és una regió en la que es produirà aquesta mena d'activitat global, tota aquesta regió d'aquí no es produirà. Per tant, i de fet, com deia, BATS m'extreu una expressió que ens diu sota quina condició aquestes cascades es produiran globalment. Per tant, no cal ni fer la simulació numèrica, no cal ni fer servir l'ordinador, si tinc una xarxa i determinada quantitat que puc calcular supera un cert llindar que és el del grau mig de la xarxa i ja ser amb tota seguretat que amb tota probabilitat tindré cascades globals. Si no, no. Aquest model ens agradava molt per molts motius, té una tradició sociològica, l'origen és un sociòleg, granobèter, incorpora el complex contagion i a més d'una forma molt intel·ligent perquè no es tracta de dir tothom necessita tres veïns per activar-se, no. Tenim una distribució aleatòria de llindars que fa que cadascú tingui un número variable, cadascú té un llindar diferent sobre quanta gent l'ha de contagiar per entendre'ns. Té una solució analítica, per tant, està molt bé i li poso com un positiu aquí en el sentit que aquest tipus de model està molt bé per modelar el que podríem anomenar one-shot events, events d'una tirada, per exemple, cadenes de mail, jo envio una cadena de mail, protestem per no sé què, estem indignats i ho envio tots els meus contactes i la Lutxa ho envia els seus contactes, determinada gent ho enviarà i altra gent no ho enviarà, però d'alguna forma aquesta cadena en un moment donat mora, necessàriament, aquest mail deixa d'enviar-se. I a més té un altre avantatge per la gent que els irà aquest tema del modelat que és que aquest model de threshold es pot reduir a altres models de percolació que en aquest sentit el treball de Gleason i la gent d'Irlanda és bastant espectacular perquè tots els formalismes sobre com això redueix els models més clàssics de percolació per tant també tornem a el mateix pots aprofitar tots aquests formalismes les parts negatives és una activitat sense memòria no hi ha una manera òbvia fàcil senzilla diguem-ne elegant d'estendre això a una activitat que pugui ser repetitiva que evolucionin el temps i no té mai autoiniciativa sempre tot depèn del contagi dels veïns que estan activats no depèn mai que un decideixi activar-se aquesta és la part del model que nosaltres vam proposar veient aquestes variants aquestes possibilitats que teníem damunt de la taula ens vam decidir a proposar un model diferent nou ara veurem que no ho és però em refereixo a una proposta diferent en aquest àmbit justament per aquests defectes que hem estat veient nosaltres ens vam inspirar en dinàmiques integrate and fire les dinàmiques integrate and fire els models integrate and fire originalment estaven pensades per simular també de forma molt simplificada dinàmiques neuronals és a dir tenir neurones que tenen algun tipus de connectivitat amb altres neurones es carreguen arriben a un cert llindar disparen i quan disparen exciten a la neurona del costat que també pot arribar així a un firing a una activació aquest model en particular és el de Mirello i Estrogatz de l'any 90 i bàsicament ens dona una funció diguem-ne una funció d'excitació que depèn d'un paràmetre aquest doble B aquí que a nosaltres ens va semblar que era molt atractiu perquè d'alguna forma és intrínsec és intrínsec el subjecte d'alguna manera si voleu traduir-ho així representa com d'emprenyada està una persona com de motivada com d'excitada està per arribar a disparar en aquest cas per emetre missatges a Twitter si un vol per protestar o pel que sigui amb aquest paràmetre W igual a 1 tenim una persona molt tranquileta que escala de 0 fins a 1 el seu llindar de firing molt lentament altres que hi arriben diguem-ne en poca fase aquí de seguida arriben a aquesta zona perillosa la zona en què ja estan a prop de disparar una representació de com funciona aquest model molt senzilla jo tinc un nod i que està carregadet arribat en aquesta zona diguem-ne està en aquesta zona d'aquí i està pràcticament a punt de disparar quan passa una mica de temps aquesta part de la iniciativa personal que dèiem efectivament dispara quan dispara el nod torna a fer un reset i es posa 0 torna a estar en la seva situació diguem-ne basal però la gràcia del model de Miróllo i Estrogatz és que justament envia una senyal epsilon als veïns una senyal excitatòria que els eleva en una quantitat és a dir els posa els acosta a disparar d'acord per tant aquests elements que estaven més o menys carregats que eren veïns del nod quan aquest els hi ha disparat epsilon com podeu veure ara han augmentat la seva la seva proximitat al disparo passa una miqueta més de temps ara és aquest node L el que dispara perquè estava a punt i per tant envia epsilon a I a les connexions que té i per tant també el carrega una miqueta més i així successivament aquest cicle imagineu-lo en una estructura molt més gran molt més complexa i tots aquests aquests nodes van carregant-se en el temps si no passa res si ningú dispara si ningú em dona cap senyal jo en algun moment proper arribaré a disparar per mi mateix jo tinc una mena d'activitat periòdica basal la tinc tant sí com no és l'activitat dels meus veïns l'excitació extra que m'aporten els meus veïns que m'acosten a disparar per tant tenim un caràcter intrínsec al subjecte que és la seva excitació i un extrínsec que és la influència dels altres que és Epsilon que és aquesta capacitat que tenen els altres d'influenciar-me a mi nosaltres també vam fer quatre números amb aquest model i vam arribar a algunes conclusions que de fet són pràcticament equivalents a les del threshold model de fet d'alguna manera el formalisme pretén seguir les passes del formalisme del threshold model i tens algunes pots arribar analíticament en aquest paper està les condicions de cascada aquesta simplement és una exemplificació de l'evolució del sistema sencer no hi ha d'unes quantes com he fet abans inicialment tothom es reparteix aleatòriament cadascú està en una fase en un moment de la fase distribuïda uniformament però a mesura que va passar en el temps el sistema va sincronitzant i arribarà un moment com veiem aquí ja tenim alguns pics aquí un pic més gran i finalment tothom va a la mateixa fase per tant tothom dispara i disculpeu tothom dispara i es posa a zero a l'hora el sistema va pulsant per entendre'ns bé això té un pots estudiar tot el camp de paràmetres que et permet després gràcies tot el camp de paràmetres que et permet en Epsilon i en el grau mig de la xarxa que vols provar és a dir diferents configuracions això et permet fer aquesta mena de mapa sobre el mateix canal del model de Granoveter i de Bats sota quines circumstàncies observaràs o no observaràs cascades i aquestes cascades seran més o menys grans i quan trigaràs aquests colors d'aquí codifiquen codifiquen el temps d'arribada a la cascada global entenem per global que sigui prou gran com perquè en aquest cas si no recordo malament era el 75% del sistema és a dir una cascada que afecti el 75% del sistema per determinat clar per Epsilon aquí Epsilon va decreixent en aquest sentit per Epsilon molt grans pràcticament l'arribada a cascades globals és immediata a temps zero al cicle zero perdó aquí dalt cicle zero i a mesura que les condicions es compliquen la influència dels altres és més petita que la model a través d'Epsilon o el grau mitjà és més gran o més petit veiem diferents regions i per diferents tipus de xarxes Erdo Renyi Scale Free on són les dades aquí? de moment aquí no he aportat res que sigui estrictament empíric i aquesta potser és la qüestió més difícil i la més fràgil jo ho admeto és la part on aquesta cadena sempre està feble sempre està a punt de trencar-se en aquest problema que nosaltres vam plantejar aquí en aquest article nosaltres vam dir molt bé ara el model ens agrada molt n'estem molt contents l'hem provat amb xarxes sintètiques en el sentit de dir xarxes aleatòries xarxes scale free això i allò això ens permet un cert insight però això per exemple com connecta amb el moviment 15M intentar fer que la simulació que nosaltres fèiem d'integrate en fire d'alguna forma n'és dirigida n'és conduïda fos data driven literalment data driven és a dir que les dades dictessin quin és el paràmetre quan han de valdre els paràmetres que jo he de fer servir en la meva simulació nosaltres se'ns va ocórrer en aquell moment utilitzar els inter-event times l'inter-event time ja ho diu la paraula l'expressió estic intentant calcular quant temps passa entre un missatge i el següent en promig ja us podeu imaginar que a l'inici del moviment com us deia abans hi havia molt poca gent implicada els temps entre un missatge i un altre relacionat amb aquest tema del 15M amb la protesta política democràcia realiar utilitzant aquests hashtags ja ho veieu 20 minuts 15 minuts 10 minuts és molt lent el sistema va molt lent entre que una persona diu una cosa i que alguna persona reacciona a mesura que avancen els dies el dia 0 és el 25 d'abril si no recordo malament i per tant aquí el dia 20 seria el 15 de maig aquests temps van caient 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 fins que realment arribem a que bàsicament l'inter-event time és 0 és un segon la gent està piulant sobre aquest tema a un ritme diguem-ne desenfrenat aquesta mena d'acceleració vam dir molt bé l'acoplarem al paràmetre aquest doble B que implica que indica el nivell d'emprenyament de la gent el nivell d'excitació per arribar a la zona de disparo com ens ha sortit això? bé per la simulació de cascades en els moments inicials del 25 de maig el model funciona realment bé respecte a la distribució que veiem real aquesta és la que us he ensenyat abans la grogueta no es veu massa bé però bueno recordeu que estava en l'ordre de 10 a la 2 arribàvem a veure cascades d'algun centenar de persones el model posant el paràmetre d'acord amb la regla diguem-ne que esmentat lligant-ho als inter-event times empírics i corrent la dinàmica sobre la xarxa empírica teníem la xarxa de following i follower ja no és no és una xarxa sintètica diguem-ne construïda ad hoc sinó que és la xarxa específica del 15M que nosaltres vam capturar a través de les APIs per les cascades dels últims dies que són les més les globals les que són diguem-ne en un moment de més excitació està clar que la nostra simulació no qualitativament no respon tan bé perdó quantitativament no respon tan bé hi ha algunes diferències importants però també se'n veuen d'interessants aquí veiem que les cascades poden ser només fins a un cert amany i no n'observem entre mig quan deixen de ser d'aquestes la probabilitat ja és que la cascada sigui global aquí hi ha un gap i aquest gap està ben reproduït pels paràmetres que nosaltres imposàvem que venien de les dades bé no us explico res més perquè perquè no perquè no deig tenir més temps no sé si en tinc o no no sé quan he tardat a fer això en qualsevol cas penso que és que de fet ahir en tenia 30 de transparències vaig pensar aquesta gent poden morir aquí si les faig totes i més en 15 minuts però o sigui en tenia bastantes més només volia deixar aquest missatge final hem repassat una miqueta un model relativament senzill amb alguns precedents que eren interessants i només vull fer aquesta reflexió final arran d'aquest model i d'altres amb els que hem jugat que ens imaginem només per capturar el tamany de les cascades no tenim ni idea de res més ni de les motivacions ni si la gent tuitejava a favor o en contra del moviment 15 minuts no sabem pràcticament res només estic parlant del tamany de les cascades que es produïen imagineu-vos amb quants paràmetres en un model tan senzill ja juguem i a mi quan em passa això m'explota el cap perquè tens puc jugar amb la topologia de la xarxa és a dir provar diferents topologies que a la societat sabem que existeixen més o menys heterogènies podem jugar amb tot el rang de paràmetres es pot jugar amb diferents graus d'aleatorietat com passa amb el voter model o amb diferents formes d'opinió dinàmics quan comences a pensar en les dimensions que pot prendre les simulacions que hauries de fer primer ja no tens la màquina per fer-les i segon et veus incapaç d'explicar res si vols atendre simultàniament a totes aquestes dimensions no intentem explicar no intentem explicar els tamanys de les cascades la motivació política no sé les condicions socioeconòmiques de la gent que hi participa etcètera perquè simplement creix tant el problema que es converteix en inintel·ligible per dir-ho així i ara ja callo vinga, gràcies 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 a la tercera ponència que, bueno, per a okay que no el que no els conozcáis és investigador en el Grupo ISAC de la Universitat de Zaragoza su investigación també se situa en ciencias cognitivas sistemas complejos via artificial utilitzant, sobre todo teoríes de sistemas dinámicos i teorías de l'informació i, bueno, anteriormente durante su doctorado foi investigador en el Cognitive Science Program en Indiana y en el laboratorio Ike Gami de la Universidad de Toque. Es un placer tener TG. Como siempre. Gracias. Vale, pues lo que voy a contar es, voy a intentar mezclar diferentes trabajos sueltos que hemos hecho relacionados con redes, alguna cosa también sobre herramientas de participación, un poco la idea de pensar sobre cómo conectamos datos y modelos y teoría que están conectadas con esos modelos con preguntas que nos hacemos sobre los datos de sistemas reales. Como ya Javier y Lucha han hablado mucho sobre modelos, modelos abstractos, cómo modelar la realidad, simplemente cuando tenemos sistemas reales es muy difícil capturar todos los aspectos de esos sistemas, necesitamos reducir la complejidad, simplificar la realidad y el problema es que en modelos, en sistemas reales, sistemas complejos de mucha gente interactuando de forma no lineal, de forma recurrente en el que no es fácil separar los componentes del sistema, no es fácil simplificar la realidad o ver qué simplificación de la realidad es la que nos funciona. Y es difícil capturar a través de modelos cuáles son los aspectos relevantes de ese sistema. Y bueno, como en la presentación voy a intentar hablar de dos aproximaciones a modelar datos de sistemas reales, que es, bueno, como la realidad es como más compleja, hay muchas formas de enfocar diferentes niveles de abstracción, de detalle, etc. Pero como una forma en la que igual a veces pensamos más intuitivamente sobre cómo son los modelos, que los modelos son, pensar en modelos como formalizaciones matemáticas que mapean lo que está pasando en el sistema real, y otra forma de utilizar los modelos en las que no nos preocupan tanto cómo se conectan con la realidad, sino cómo pueden usarse para hacer una analogía con lo que está pasando en la realidad, como un poco en los modelos de los que hablaban antes Luce y Javier. Y bueno, como esta tradición de usar modelos como analogía se ha usado en ciencia en muchos puntos de forma existosa, no podemos pensar cómo usar las leyes de la gravedad como analogía de cómo podría estar funcionando un átomo, que luego se ha visto que estos modelos no eran exactamente la verdad, pero sí que permiten hacer un salto cualitativo importante en las teorías científicas de la física. O podemos pensar en modelos que generan patrones biológicos a partir de reglas muy simples que no tienen nada que ver con los mecanismos bioquímicos que están generando esos patrones, pero permiten, a través de una analogía, entender qué tipo de mecanismo podría estar detrás de eso. O modelos que intentan capturar la actividad eléctrica de una neurona a través de teoría de circuitos y de cómo pueden estar interrelacionándose diferentes componentes que controlan esa actividad eléctrica. Y todos estos modelos no intentan modelar los mecanismos concretos que generan la actividad en el sistema real, pero sí que intentan capturar el fenómeno como si fuera una analogía. Y bueno, como voy a intentar conectar estas dos ideas de modelos, como que intentan capturar el sistema real con modelos que funcionan a este nivel de analogía sobre un problema muy concreto que tiene un poco que ver con lo que se presentaba antes, de cómo se propaga la actividad en sistemas sociales o con cascadas. Y un poco la idea está también pensando en cómo se puede aplicar, por ejemplo, a diseñar una herramienta colaborativa, una plataforma de participación, cómo esa actividad de gente mandando propuestas o gente mandando ideas, compartiendo ideas, puede convertirse como en una dinámica colectiva, en una especie de mente colectiva. Y la idea aquí es que si queremos que nuestra plataforma, nuestra red o nuestro sistema social se convierta en un sistema que es capaz de pensar colectivamente, tiene que ser a la vez capaz de ser sensible a muchos tipos de estímulos diferentes, pues ser sensible a diferentes propuestas que entran en el sistema, a diferentes ideas, a diferentes mensajes, pero también tiene que ser capaz de crear que algunos de estos estímulos se propaguen a toda la red y que en la red se alcance un consenso sobre un mensaje, sobre una idea, sobre una propuesta, etc. Entonces, ¿cómo podría pasar esto? Entonces, podemos pensar en un modelo, en la parte esta de modelos como analogías, en un modelo muy simple que intente explicar cómo se produce la propagación en un sistema que, como algunos de los modelos que se explicaba antes, nos da igual que los humanos que están ahí, que sean complejos, que nosotros los vamos a modelar de una forma muy simple. Y en este caso concreto es como una forma de entender cómo se propaga actividad en un sistema, podría ser, por ejemplo, una especie de pila de arena o de pila de arroz en la que nosotros vamos echando más arena al sistema y se van produciendo avalanchas de actividad que, cuando la pila es inestable, crean cascadas de actividad que se va propagando hacia abajo. Entonces, como aquí podéis ver, es una simulación muy sencilla. Como este sería un ejemplo de cómo la actividad que se genera en un punto concreto del sistema, que sería el centro, se va propagando hacia afuera, creando avalanchas de diferentes tamaños. Hay algunas que son muy pequeñas, otras muy grandes. Y este caso concreto, este modelo es interesante porque genera avalanchas de muchos tamaños y genera este tipo de distribución, como la que enseñaba Javier antes, en la que tenemos unas pocas avalanchas que son muy grandes y muchas avalanchas que son muy pequeñas. Pero tenemos como toda la distribución de tener actividad a todas las escalas del sistema. Y esto es interesante para pensar en lo que hablábamos antes, de que un sistema pueda ser sensible a avalanchas muy pequeñas, pero también a muchas avalanchas muy pequeñas, pero que a la vez pueda haber algunas avalanchas que vayan cogiendo fuerza, cogiendo momento y se propaguen a todo el sistema. Y un poco la idea de este sistema es que se mantiene en este punto, que es un punto crítico en el que cuando nosotros vamos añadiendo más granos se provocan más avalanchas y cuando el sistema se queda con menos granos es más fácil como acumular más para volver a este punto en el que se generan avalanchas de diferentes tamaños. ¿Cómo puede ayudarnos esto a entender qué es lo que pasa en sistemas sociales? Podríamos tener este caso en el que tenemos un sistema que genera avalanchas de muchos tamaños, que en principio podríamos pensar que es una situación favorable para tener muchos tipos de dinámicas en nuestro sistema y podríamos pensar en modificaciones que hacen que el sistema deje de funcionar así. Por ejemplo, en el ejemplo este que teníamos aquí, como una modificación bastante sencilla podría ser, por ejemplo, hacer que en vez de tirar la arena en el centro, tirar la arena en una esquina. Entonces, que en vez de ser una montaña de arena que está esparciéndose hacia otros lados, esté constreñida y las avalanchas solo vayan hacia un lado. O podríamos pensar en otro tipo de modificaciones, que a veces estas montañas de arena se hacen con granos de arroz, podríamos limar los granos de arroz para que sean una bola redonda y que siempre ruede. Entonces, nunca se genera una montaña que genera avalanchas grandes, sino que todas las avalanchas siempre son muy pequeñas y la actividad nunca se propaga. Bueno, entonces tendríamos algunos casos en los que, por ejemplo, la actividad no se propaga, entonces como que nunca se generan avalanchas grandes. O podríamos tener casos como el de crear la montaña en una esquina en el que solo las avalanchas del sistema están muy constreñidas, entonces todas las avalanchas tienden a, cuando hay una avalancha, tiende a caer, derribarse todo y no hay tantas avalanchas pequeñas, sino que solo se acumula actividad y se cae todo. Entonces, ¿cómo podríamos tener esos estemos en los que la actividad original está distorsionada hacia un lado o hacia otro? Vale, y un poco la idea de esto es que, como en muchos sistemas biológicos, o sistemas biológicos, sociales, cognitivos, vemos que tienen esta propiedad de que la información se propaga con este tipo de cascadas que alcanzan muchas escalas de muchos tipos de tamaño. Entonces, y esto se conecta con cosas que se ven normalmente en plataformas online en las que la actividad se distribuye en muchas escalas diferentes. Pues podemos, se llama a veces la regla de la participación del 1-9-90, que hay un porcentaje de gente que participa mucho, otro porcentaje, o el 1% o un 10% que participa de forma más pequeña, y otra gente que solo mira o escucha o participa de forma muy baja, que sería un 90%. Entonces, este tipo de distribuciones o muy desiguales, o que abarcan muchas escalas diferentes, son muy comunes en, por ejemplo, sistemas sociales o en otros tipos de fenómenos naturales, como terremotos o el cerebro humano, etc. ¿Vale? Entonces, ¿cómo conectamos este modelo, que es un modelo muy abstracto, con eso que pasa en datos? Pues igual que aquí, haciendo modificaciones a este modelo para permitir que las avalanchas estén a muchas escalas, o las avalanchas no se propaguen nunca, o las avalanchas solo se acumulen en avalanchas muy grandes, podemos ver cómo esto cambia la inclinación de esta distribución de propagación de cascadas en el sistema, podemos ver lo que pasa en diferentes sistemas. Y, por ejemplo, podemos pensarlo en el caso de, bueno, hicimos algunos análisis con el caso del movimiento 15M en Twitter, ver cómo diferentes movilizaciones que más o menos estaban relacionadas con el 15M, sé qué tipo de distribución de propagación de estas cascadas tenían. Entonces, bueno, teníamos la activa en el tiempo y aplicamos un algodín que se llama detrended fluctuation analysis, que lo que hace es analizar qué distribución tienen este tipo de correlaciones en el sistema, y veíamos que podemos sacar un exponente, que es esta beta de aquí, que te clasifica diferentes fenómenos según sea la distribución de estas avalanchas. Y lo que veíamos es que teníamos como una, y podíamos hacer una analogía entre diferentes tipos de movimientos con diferentes tipos de dinámicas en nuestro modelo. Teníamos algunos eventos que eran como eventos muy caóticos o muy aleatorios, por ejemplo, cómo reacciona la gente a una carga policial o a un desalojo de una acampada, en algunos casos, y veíamos que esto coincidía con esos casos en los que la propagación nos extendía en las pilas de arroz. O teníamos casos de movilizaciones mucho, los de la izquierda del todo, de movilizaciones mucho más controladas o mucho más predecibles, como una huelga general o una movilización de un sindicato, que se parecían a lo que se generaba en la montaña de arena cuando la constreñíamos con, por ejemplo, poniéndola en una esquina, en la que la actividad era mucho más limitada en las escalas de las avalanchas que se generaban. Y algunos casos que eran los, como los casos como un poco más, o que fueron más importantes en el 15M o más parecido a ese tipo de movilización 15M de la primaria valenciana o algún otro 15M para rato, alguna movilización de este tipo que sí que estaban en este punto de distribución a diferentes escales. Como otro caso, intentamos también hacer un poco de analogía entre este tipo de distribuciones y lo que pasaba en algunas plataformas de participación. Sobre todo vimos algunas plataformas de participación que usadas por Zaragoza en Común y Podemos. Y un poco la idea era ver, igual que en estos casos veíamos cómo se propaga la actividad en diferentes redes de Twitter asociadas con diferentes movilizaciones, la idea era ver cómo se propaga el apoyo a diferentes propuestas en la plataforma. Un poco la idea es que si tenemos esta distribución en la que se mantienen diferentes escalas en diferentes escalas de actividad, será una situación en la que el sistema esté escalando desde muchas propuestas con pocos apoyos y sea capaz de filtrar unas pocas que generen más consenso y que podríamos tener diferentes alteraciones de este caso en el que, por ejemplo, no haya ninguna propuesta que genere esa viralidad porque tengas comunidades muy pequeñas o como en el caso antes de actividad más de sindicatos como de comunidades más pequeñas o muy activistas o que no generen como una activación más amplia o el caso contrario en el que la actividad siempre se propagase sin ningún criterio y sea más como una participación ruidosa o clictivista. En el caso de Zaragoza en Común era una plataforma que se usó para hacer un programa colaborativo que es un poco parecida a las que se usaron en otras ciudades en las que se mandaban propuestas y se iban filtrando y para elegir cuáles eran las que entraran en el programa. Y esta es la red de participación y la plataforma tenía un problema que era que siempre salían arriba las propuestas más valoradas. Entonces hubo una fase en la que se generaban muchas propuestas iban cambiando de orden pero llega un punto en el que las propuestas más votadas se quedaban arriba y ya era muy difícil que llegara una propuesta nueva que lo moviera. Entonces analizando como este tipo de distribución de cuántas propuestas había en diferentes niveles de votos vemos que en la primera fase teníamos una distribución que permitía que hubiera diferentes niveles representados en la distribución pero que al llegar a ese punto en el que dejan de entrar nuevas propuestas pues ya se cae y solo quedan unas propuestas con muchos votos y todas las que llegan nuevas se quedan muy abajo y nunca pueden entrar. Como si de repente la avalancha de montaña de arena subiera lleno hasta arriba y ya no hubiera ninguna nueva propuesta que generara nuevas avalanzas. Vale, otro caso. Estuvimos también haciendo algunos análisis con plataformas de participación de Podemos que en ese momento estaban usando mucho Reddit y un poco las mismas ideas de enviar propuestas que en algunos casos se usaban para procesos de elegir hacer programas o elegir como que propuestas se representaban en algunas posiciones del partido, etc. Y hicimos una análisis con un experimento que se hizo también en Podemos Aragón que... Vale, en Podemos Aragón que era también una propuesta de programa colaborativo en el que las propuestas que llegaban a un número de apoyos pasaban a una siguiente fase en la que se integraban en el programa y bueno, y veíamos que al introducir este mecanismo como también la distribución de propuestas se acercaba más a esta distribución en la que todos los niveles están igualmente representados y que además esto hizo que la plataforma de Aragón como que fuera la única de casi todas las que estaban en el Estado que se como puso en este punto ya que en otras como la actividad era mucho más ruidosa o mucho más inactiva. Vale, perdón. El mecanismo era simplemente un mecanismo que hacía que cuando llegabas a hacer determinado número de apoyos como la propuesta pasaba a ser a otra parte a una parte de la web de Podemos Aragón y sí, a otra fase en la que se empezaba como a hablar para introducirla en el programa con el equipo que le había propuesto. Entonces la idea era que no todas las propuestas pasaban, no todas las propuestas eran consideradas sino solo las que llegaban a un número de actividad que era relativamente bajo. ¿De la venta desaparecía de la portada? No, no sé, seguían allí pero bueno, como va renovando todo el rato como salía la cosa es que Reddit siempre está siempre se reprimueva y lo que hicimos era como meter este mecanismo para que las propuestas que habían llegado a un umbral permaneciesen en otro lado que no se perdieran del todo. ¿No? ¿La acción por defecto es la que tenemos que hacer? ¿Cuándo entrabas a la plataforma? Sí. Ah, no. Sí. Cuando entrabas a la plataforma por defecto la interfaz que encontrabas eran las que todavía no habían llegado a ese umbral y tenían que llegar o las que ya habían llegado? ¿Qué es lo primero que veía? No, en Reddit veías las que no pero en la web de Podemos veías las que sí. Como es, tuvimos que hacer una cosa a medias porque no, eso no puedes editar tanto lo que hay en la plataforma. Vale, bueno, entonces como simplemente la idea es como que teníamos como una forma de medir si el meter ese mecanismo había tenido algún efecto en el tipo de dinámica que había en la plataforma y en este caso veíamos que sí y que además salía como un coeficiente que es este verde de aquí que era muy diferente del que había en todas las demás comunidades autónomas. Vale, y bueno, también hicimos algún análisis cuando se metieron las iniciativas ciudadanas de Podemos en el Reddit estatal que también parece que cambió un poco el índice hacia un valor como un poco de una distribución más amplia pero bueno, como se cerró muy pronto el mecanismo este tampoco iniciamos. Bueno, y aquí y en esta última parte quería hablar como un poco de cómo conectar esto con otro tipo de apuesta de visión de modelización más centrada en esta idea de modelos como mapeos de la realidad o como modelos como mecanismos que intentan capturar o como modelos como formalismos que intentan capturar los mecanismos que están generando la actividad del sistema. Porque hasta ahora solo hemos estado en este punto de aquí de tener un modelo en el que pasan algunas cosas e intentar buscar cosas parecidas en nuestro modelo en nuestro sistema real pero y esto puede servir como guías para el descubrimiento para intentar descubrir fenómenos en los que igual no hubiéramos pensado si no tuviésemos ese modelo o mejorar nuestra imaginación de que puede ser posible pues puede haber diferentes tipos de distribuciones de actividad y podemos intentar medir eso. Pero esto también tiene algunos problemas porque el conocimiento que estamos teniendo del sistema real es limitado y está teniendo lugar casi a un nivel de metáfora en el modelo de montañas de arena pasa esto y vemos esto en redes y pensamos que es algo parecido pero sigue siendo operando en este nivel de analogía y solo es válido en la medida en la que esta analogía tenga algo de verdad y el otro problema es que operando en este nivel sabemos muy poco de cuáles son los mecanismos que están generando esos fenómenos que podemos pensar que son mecanismos parecidos a los que teníamos en el modelo abstracto pero no siempre tiene por qué ser así. Entonces bueno como el siguiente paso que esto solo lo hemos hecho con datos de Twitter era intentar generar modelos que reprodujesen mecanismos de acoplamiento entre los componentes del sistema que hay diferentes aproximaciones para hacer esto y nosotros elegimos una que es generar modelos de máxima entropía los modelos de máxima entropía la idea es nosotros no sabemos mucho sobre el sistema más que unos datos que son limitados y vamos a intentar generar el modelo que reproduzca algunas de las propiedades del sistema por ejemplo las correlaciones que hay entre elementos o los niveles de actividad que hay en el sistema y vamos a entre todos los posibles modelos que serían infinitos que cumplen esto vamos a escoger el que sea lo más aleatorio posible lo menos que haga menos asunciones sobre el tipo de distribución estadística que hay en el modelo y un poco y bueno el modelo que utilizamos es un modelo de se llaman modelos de Ising o máquinas de Boltzmann depende de si hablas con físicos o informáticos y es una especie de red neuronal estadística en la que las unidades se conectan entre sí y un poco no muy diferente de los modelos que se explicaban antes pueden estar activadas o no activas depende de la activación de sus vecinos y puedes definir que estados por ejemplo que estados atraen la actividad del sistema o en que puntos el sistema se posa o que por ejemplo que puntos son estables o que son inestables o como se conectan entre sí puntos estables cosas así y bueno como entrenar estos modelos es computacionalmente costoso pero es bastante simple solo tienes que ir ajustando las conexiones entre dos nodos para reproducir las correlaciones que hay en el sistema y bueno me da mucho tiempo explicarlo pero lo que hicimos era con datos del 15M coger datos de activación en diferentes ciudades y un poco nuestra idea era ver cómo interaccionaba la activación del sistema a diferentes escalas temporales activación en escalas de segundos de gente mandando tweets o activación en escalas de minutos o de horas de ciudades o de actividad en ciudades que en un momento por lo que sea crece entonces lo que hicimos es un filtrado usando webless no voy a entender mucho los detalles pero para sacar la actividad del sistema a diferentes escalas temporales con ondas rápidas ondas lentas y para creo que sacamos 8 a 8 frecuencias diferentes que eran las que más actividad tenían que son esas de ahí abajo sacamos qué nodos estaban activados a cada frecuencia temporal esto de aquí sería como el tiempo diferentes escalas temporales como ondas más largas o más lentas y esto sería la actividad en el tiempo de un día concreto que es el día del desalojo de la acampada Barcelona y esto es el número de nodos que están activados en ese momento entonces la idea es como coger esta gráfica de activación de diferentes nodos a diferentes escalas temporales o activándose con ondas más largas o más cortas y sacar un modelo que reproduzca como la activación de un nodo a una escala concreta influye a otros nodos que son otras ciudades de la red entonces teníamos como simplificamos mucho la actividad para generar como patrones binarios sacamos el modelo y la idea es que como sacar la distribución de probabilidad de los datos es complicado es más fácil sacar como estemos modelos de máxima entropía que mantengan las medias y las correlaciones que encontramos en los datos y bueno y un poco para qué nos sirvió esto por una parte nos permite con un modelo sacado en datos ver cuál es la distribución de la actividad en el sistema de estas casas de actividad y vemos que como habíamos visto antes en datos el sistema está como en este punto crítico que tiene esta distribución libre de escala y además podemos utilizar algunas medidas un poco más sofisticadas que como en este tipo de modelos de icing se puede calcular que el sistema está en un punto crítico como divergencia de la capacidad calorífica como a la gente de física le sonora vale y luego podemos hacer algunas cosas más para intentar identificar qué mecanismos están generando esta actividad porque la actividad se propaga a diferentes escalas una cosa que hicimos es a diferentes escalas temporales ver qué atractores tiene el sistema o qué configuraciones estables tiene el sistema y veíamos que para frecuencias muy rápidas que son estas de aquí el sistema o bien estaba totalmente los puntos más estables o bien era el sistema inactivo o todos los nodos del sistema o casi todos activos entonces el sistema pasaba continuamente de inactivo a activo con la idea de que lo que hace las frecuencias más rápidas es propagar la activación y extenderla todo el sistema o desactivarlo y sin embargo a frecuencias más lentas tenemos como configuraciones en las que hay partes del sistema que están activas y que se van como saltando de una configuración a otra y otra cosa que podíamos ver era como las diferentes escalas del sistema interaccionan entre sí las diferentes frecuencias este es un gráfico simplificado de cómo interaccionan unas con otras y veíamos que las frecuencias más rápidas influían a las como a las que eran inmediatamente superiores y sin embargo las frecuencias más lentas influían tenían una influencia como más de largo alcance con las frecuencias más rápidas y esto como nos puede hacer pensar que lo que está pasando en Twitter es que si yo lanzo un tweet eso después va a llegar a una escala más arriba de por ejemplo mis amigos después eso puede llegar a mi ciudad o después eso puede convertirse en trending topic y llegar como a una escala estatal por ejemplo y que creo que esto es como una activación escalonada del sistema mientras que lo que está en el nivel superior es capaz de influenciar a todo lo de abajo de forma más directa que mi tweet tenga impacto o no puede depender de lo que sea trending topic en este momento entonces bueno ya para acabar la idea es que como es difícil tener un conocimiento que no sea limitado sobre los mecanismos que gobiernan estos sistemas colectivos y a veces no es si por ejemplo queremos diseñar una plataforma de participación no es sencillo simplemente maximizar alguna métrica de por ejemplo el número de comentarios o el número de usuarios activos y saber que eso es lo que como al punto C queremos saber que es lo que está significando eso respecto al sistema o que relación tiene con los mecanismos que operan por debajo y un poco tendríamos como creo que es interesante mezclar estos dos niveles de modelos como analogías de que tipo de dinámicas puede darse en este tipo de sistemas que tipo de cosas pueden pasar que tipo de cosas podemos intentar buscar con métricas y otro tipo de modelos que lo que intentan es tener un conocimiento más detallado de los mecanismos que están operando debajo de estos sistemas pero bueno y esto también tiene algunos problemas como que a veces es computacionalmente costoso o a veces si el modelo es demasiado complejo incluso entender cómo está funcionando el modelo es algo complicado a no ser que sean modelos que te permitan algunos mecanismos formalizados matemáticos entonces bueno ya como conclusión como creo que es interesante pensar en este tipo de relaciones entre modelos que están conectados con teoría en modelos que están conectados con datos y cómo podemos cómo circular entre todo eso para tener un conocimiento más profundo de los sistemas de la teoría de qué tipo de realidad estamos analizando y de cómo atacarla pues muchas gracias Miguel con esto ya cerramos las tres presentaciones que tenemos para hoy y ya damos paso al debate y como comentamos en la introducción nos gusta siempre poder contar con personas que también están trabajando en estos temas que por espacio de tiempo no se pueden tener todas las charlas que quisiéramos pero sí que nos interesa mucho su aportación en el debate y en ese sentido queremos agradecer a María Ángeles Serrano que bueno es investigadora y crea en la Universidad de Barcelona desde 2015 es miembro fundadora de Complicidad que es la red catalana para el estudio de sistemas complejos y además es una red que ha servido muy bien para mapear qué personas podríamos invitar para hablar del tema y es miembro promotora de Ubix en el Instituto UV en sistemas complejos y bueno ha trabajado como consultora en el sector privado directora de Mutual Fund y bueno ha sido investigadora tanto con Ramón y Cajal Universidad de Barcelona como en otros lugares haciendo el postdoctorado en Indiana en Lausanne en el Instituto IFIS de Barcelona que antes comentaba también Javier y bueno para anteriormente pues se licenció se hizo un doctorado en física por la UB y máster en matemáticas para finanzas en el CRM de la Autónoma de Barcelona también quisieramos agradecer la presencia de Oligar Segarra o Elula como lo conocéis la mayoría que bueno actualmente es cofundador de Drivia que es una empresa de consultoría de innovación cuantitativa que busca acercar el método científico al ámbito empresarial y ese método científico porque bueno él es el doctor en física en ciencias de redes y movilidad urbana por la Universidad de Barcelona realizó una estancia en el MIT trabajando en soluciones compartidas para movilidad y aparte bueno pues estuvo muy implicado como investigador en movimientos políticos universitarios en iniciativas de ciencia ciudadana y en encuentros de investigadores y por último también contamos con Vicenç Gómez que bueno es investigador postdoctoral en un gran grupo de inteligencia artificial de la Universidad Pompeu Fabra que bueno su investigación se centra en aprendizaje automático control óptimo en aplicaciones de diferentes áreas como la robótica redes complejas interfaces informáticas cerebrales estuvo cinco años como investigador en los Países Bajos en el Learning Machine de Redwood University y es doctor en informática y comunicación digital en el DTIA aquí en la Pompeu Fabra y además dirigiendo a doctorados como el que tiene ahora el micrófono en la mano así que muchísimas gracias y bueno le damos paso al debate primero a través de las aportaciones que nos puedan hacer la filófono muchas gracias parlo en catalán yo también bon dia a ver es que m'he explicat moltes coses a mi em toca fer més de la part dolenta jo no soc investigador ara o sí però el sector privat i bueno em senyoro una mica les preguntes que havíeu posat la primera és em preguntàveu quin és l'estat tot d'opinions personals que jo crec de maduresa en el modelat i simulació de sistemes i processos socials jo crec que és una disciplina molt jove molt jove vull dir que potser només portem abans del Javi posar-lo del Computational Social Science manifesto el 2012 i crec que hem de en conseqüència hem de pensar en una modulada expectativa vull dir els models meteorològics han trigat molts anys a superar el pagès que té al cap per la finestra i ho demà plourà llavors això ho hem de tenir molt en compte perquè ara s'està donant el que es diria una tormenta perfecta és a dir en els últims anys hi ha hagut una explosió de dades tenim ordinadors més potents i això ho hem tingut sempre ja s'ha mencionat hi ha molts models que estan reutilitzant i que s'estan innovant que ja existien però la part anàl·lítica l'hem tingut sempre la part de dades i la part de de poder computacional és molt nova amb això què vull dir que com que amb jove hi ha moltes dinàmiques diferents jo crec que aquí hem parlat molt de models però jo seria més precis i diria models interpretables és a dir hi ha molts físics que han parlat quasi tots diria i ens centrem molt en fer models amb molt pocs paràmetres que puguem entendre abans del Javi que no ho ha mencionat i el Miguel complexitat dels models és a dir nosaltres tenim molta al·lèrgia a fer models molt complexos això què vol dir? que acabem fent models que tenen poc poder predictiu i aquí és on entra una mica el divorci entre les diferents línies que crec que hi ha i que veu la poca maduresa del camp aquesta cosa és bona crec que hi ha tres línies i hem parlat molt d'una que és la del modelatge però hi ha altres dos que també hauríem de considerar amb aquest tipus de discussions una és la del machine learning pur que busca i té objectius diferents busca maximitzar el tema predictiu i crear molt interès perquè hi ha molta aplicació a la indústria i això és important també en els temes de discussió perquè ens porta a temes ètics de podem predir o podem manipular com es discuteix en aquestes plataformes i una altra és una que no sé com dir-li però li diria inferència o la branca més dels estadístics perquè aquí machine learning defensa més dels computer scientists la part d'inferència més estadística pura de tota la vida que ens està donant eines noves perquè ha sortit moltes distribucions i cap era gaussiana i això també és un tema que els sistemes socials es veu a tot arreu i finalment hi ha aquest dels models interpretables llavors amb això passo a la següent pregunta que és què podem esperar d'aquestes àrees jo crec que una és que es vagi assentant i hi ha moltíssima investigació i crec que hem de buscar disciplines que lliguin aquestes tres visions que són bastant irreconciliables i això en palma amb l'última slide que ha posat de la relació entre les dades els models i les observacions perquè també vull separar molt entre dades i observacions perquè hi ha una altra cosa que també hem de fer molt que és aprendre a tractar bé les dades per evitar viatges i per treure bones conclusions de les dades per poder fer models llavors què podem esperar jo crec que el primer és entendre que els models que hem parlat avui que són molt interpretatius tenen limitacions i que si bé els models no són reduccionistes són apropos de complex systems les preguntes forçosament han de ser reduccionistes ens hem de centrar en una cosa molt concreta i amb això vull dir que hem d'avançar encara molt però que no esperem que models d'aquests amb tan pocs paràmetres puguin resoldre les grans qüestions que portem molt de temps discutint una altra cosa que crec que hem d'esperar i que hem de demanar a aquest tipus d'investigació és que estigui més a prop de les branques que típicament han treballat amb això estic parlant de sociologia estic parlant de ciència política i això em parla amb l'última pregunta que avui que és em diu pot democratitzar-se la producció i ús d'aquests models crec que aquest apropament de modelatge que és molt interessant la manera per democratitzar-lo és fer posar-me molt més èmfasi en la interdisciplinaritat i una de les coses que em van cremar una mica que no va quedar a funcionar quan estava fent investigació és que estigui molt difícil perquè som disciplines molt fracturades que parlen idiomes diferents i crec que el que hem d'exigir això tindrà molt d'impacte perquè les coses que s'han presentat són superinteressants si aconseguim sentar-nos en les preguntes i crec que les preguntes les poden aportar gent que no són d'aquests apropaments tan analítics i ho dic que no és negatiu hem d'unir esforços i per què no s'està donant? aquí hi ha una mica la part crítica perquè hi ha pocs incentius perquè es doni perquè a nivell de publicació és difícil ficar-te en camps que no són el teu tot i que els exemples que hem vist avui són exemples molt valents d'intentar trencar aquestes barreres finalment es pregunta aquí què poden aportar o quin tipus de problemes es poden resoldre jo crec que han sortit coses molt interessants però em vull centrar en uns quants que són els de democràcia participativa que crec que són importants un és com incentivem la participació i això està relacionat amb les mètriques crec que una mètrica molt important és la vida mitja dels usuaris s'ha parlat de la regla aquesta l'1 perdona no sé si ho he dit però bàsicament la més pensament en processos d'aquests és que al final el consell és tenir gent molt motivada que participa molt tant en plataformes online com en plataformes assembleàries i que hi ha un cert risc que s'agrestin la discussió i llavors la manera com es presenten els temes la manera com s'habilita la plataforma crec que utilitzar models que ens permetin descriure el que seria una discussió normal com parlava de l'Utche permeten detectar quan s'estan donant aquest tipus de processos i intentar fer una mica d'experimentació i dir si canvio les normes potser puc incentivar més la participació i actors nous perquè no només la participació sinó també hi ha coses que també han sortit el voting model evitar els conflictes i com s'enganxen els conflictes aquí hi ha un cas rellevant que no ha sortit han estudiat els conflictes d'edició en la Wikipedia i és com podem modificar les condicions perquè els conflictes no s'enquistin perquè això es detectaria ràpid amb els arbres que comentava la Lutche i finalment un tema de diversitat com mirar les estructures que s'estan donant d'interacció per entendre si hi ha un grup de gent organitzada que està intentant manipular el debat i crec que això també hi ha models i sobretot hi ha molt de tamany que s'està fent molt bé a Twitter per detectar com els processos organitzats tipus el 15M són diferents dels atacs com si hi haguéssim impulsats des d'uns certs centres i això crec que és molt important pel decidim perquè una cosa que tira molt enrere la gent dels processos participatius és el fet que normalment la gent està més motivada i hi ha una part d'aquesta gent que podria tenir interessos no honestos i quan estem parlant democràcia és bastant important que poden capturar el debat i amb això hi ha hagut una xapa important heu vingut uns quants temes aviam si ressona ara em toca a mi se sent bé o no? sí, sí es fa una estrada doncs a veure primer de tot gràcies per convidar-me i m'ha agradat molt sentir les xerrades les he trobat molt tècniques més del que m'esperava no m'esperava veure Epsilon i coses d'aquestes Boschman's Institutions tot això sembla molt espectacular potser de fet el primer comentari anava amb la seva línia el primer de tot cal diferenciar dos tipus d'apropaments al modelatge un seria el top bottom model per tenir un número petit de paràmetres que és molt interpretable però no ens ajuda potser a aprendre tan bé però ens ajuda a entendre com qualitativament els diferents factors que nosaltres hem imposat amb el nostre coneixement a priori s'influencien els uns als altres d'altra banda tenim el bottom top approach diguéssim on hi ha un on és full de data driven on tens molts paràmetres aprens de totes les dades i aquí potser el comentari no és tant com dir hem de buscar és dir que aquests models ja estan realment tenint un efecte a les nostres vides democràtiques aquests models ja s'estan fent servir a la indústria i s'estan fent servir a molts sectors i funcionen com caixes negres estan plens de viaixos llavors una pregunta que una mica ja anant més aquí més endavant és quin és el paper que s'ha de donar aquests models com ho veieu vosaltres els que treballeu amb tota aquesta part més de política jo soc informàtic la meva especialitat és més computacional i bé sí que m'interessen tots aquests temes socials però crec que s'ha de tenir una opinió al respecte al respecte d'això i una política un altre tema que m'agradaria aportar respecte una mica a l'estat de l'art en tot el que seria aquest tipus de mètodes que hi ha en l'aprenentatge automàtic seria una mica anar més enllà del que seria models descriptius models que són capaços de descriure el que passa actualment l'interès que comença a sorgir és com automatitzar tot el procés de pressa de decisions no només tenim un sistema que està en evolució i del qual prenem dades i podem descriure el que passa fent una anàlisi quantitativa o tets estadístics de les distribucions que sorgeixen d'allà sinó també com estudiar intervencions en aquests sistemes com definir què pot passar si jo aplico una política determinada llavors això és anar un pas més enllà no és simplement modelar sinó també definir polítiques que accepten que afecten que controlen que serveixen per intervenir i tot això ja està passant aquests mètodes ja existeixen en la indústria per fer cotxes però cada vegada amb més poder computacional i més dades veurem que això passa més a la societat i a l'economia i això està passant en campanyes polítiques i en diferents processos socials i econòmics i una mica per acabar el meu comentari inicial el que també trobo una mica a faltar amb aquest aprox físic diguéssim que això no estic segur que s'hagi d'anar per aquest camí és incorporar el món diguéssim de l'economia incorporar funcions d'utilitat o sigui tot el que és teoria de jocs aquí hem vist moltes coses que en el fons estem parlant d'oscil·ladors estem parlant de partícules en un gas estem parlant de muntanyes de sorra tot això són abstraccions però no hi ha els ingredients necessaris per a una interacció humana que és un conflicte d'opinions que és un intercanvi de valors i tot això és condició d'entenc necessària per poder entendre realment com funcionen els sistemes socials i des d'aquest punt de vista potser hauríem de mirar una mica tot el treball que es fa en economia no vull dir que això s'hagi de fer així perquè és molt perillós donar l'economia als economistes perquè ja sabem que també utilitzen models abstractes que fan moltes assumpcions i tot això però sí tenint en compte aquesta part i crec que de moment no dic més és un problema molt complexe de veritat tots estem d'acord deixem que jo empiece des d'un punt d'un punt d'una visió molt general d'una visió d'una visió d'una visió com a comportament d'una visió d'una visió d'una visió d'una visió que es crec que també hi ha d'una visió d'una visió que el deus va a ser l'emικer de la visió de la visió de la visió d'una visió Ahora vamos a la economía, Vicenç, que tú lo has mencionado, y vamos a las ciencias sociales y las ciencias económicas. El primer punto de debate, ¿son ciencias? ¿Son realmente ciencias? ¿Queremos que lo sean? Sí. ¿Estamos tendiendo hacia que lo sean? Sí. ¿Lo son? Bueno, pues de momento, bajo mi punto de vista, hay dos problemas muy importantes. Y uno es el de la reproducibilidad. No podemos estudiar 15 M cuando nos dé la gana, sino que hay que esperar a que ocurra y observar. En economía es exactamente lo mismo. Tenemos que esperar a observar y sabemos que en los sistemas sociales y en economía, aparte de la reproducibilidad, está el tema de la interacción del observador con el sistema. Esa cuántica, ¿verdad? Nosotros observamos y muchas veces al observar estamos incidiendo sobre cómo se comporta el sistema. Eso en la economía pasa mucho y en las ciencias sociales también. Entonces presentan un problema de reproducibilidad y presentan un problema de estar... Son sistemas muy ligados a ideologías. No voy a decir política, voy a decir ideologías. Entonces separar la ideología del estudio de los sistemas económicos y sociales es muy difícil, muy difícil. Y en economía lo vemos continuamente, ¿no? El approach neoliberal, el approach no sé qué, el approach no sé cuánto. Y esto nos condiciona qué preguntas hacemos sobre el sistema y cuáles son nuestros análisis de los resultados. Con lo cual, estos dos puntos lastran el que podamos hablar ahora mismo de ciencias de verdad sociales y ciencias de verdad económicas. Dicho esto, ¿hay que tender a que se conviertan en ciencias? Sí. ¿Mi opinión es que vamos a poder hacerlo? Sí. Entonces, un factor clave para ello es el tema de la multiescalaridad, que lo han mencionado los tres. Los tres ponentes han mencionado este tema y eso es un punto clave. Los sistemas son multiescalares, los sistemas reales, los complejos son multiescalares. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que no necesito tener en cuenta todas las escalas al mismo tiempo para contestar una cierta pregunta o para entender una cierta funcionalidad. Esto simplifica la vida y pasa en todo. Pasa en física, no para la astronomía, según qué problemas, no necesito una mecánica cuántica. Pues para entender cierto tipo de comportamientos sociales, no voy a necesitar un detalle absoluto de lo que pase a una cierta escala inferior, por ejemplo. Así que, para estudiar sistemas sociales hay que delimitar muy bien la escala de la cuestión que me interesa y saber cuáles son los ingredientes que juegan a qué nivel. O sea, eso lo han mencionado los tres y creo que realmente es muy importante. Luego, otra cosa que también han mencionado los tres ponentes es el tema del balance entre universalidad y detalle. Nosotros hacemos la vaca esférica, intentamos entender leyes. ¿Por qué hacemos la vaca esférica? No es porque somos tontos, no sabemos hacer más o no nos interesa el detalle. Es que queremos entender si en los sistemas hay leyes, leyes, que son mínimamente universales. Muchas veces en lugar de universal se utiliza la palabra general. Pero general parece que, no sé, pierdes algo. En cambio, nosotros queremos entender si hay mecanismos universales que funcionan para una generalidad de situaciones. Y esta es la clave por la cual no podemos considerar todos los detalles que están pasando unidos al tema de la multiescala. Al final hay que poner las cosas en una balanza. ¿A qué nivel quiero entender las cosas? ¿Quiero leyes universales o quiero comportamientos concretos? Eso es una balanza en la que hay que poner las cosas y tiene uno que decidir qué es lo que quiere estudiar. Luego, con respecto al tema más concreto de los procesos participativos, Miguel ha estado hablando de cosas interesantes sobre el diseño de plataformas. Yo creo que el éxito de esas plataformas pasa absolutamente por la neutralidad, porque la participación está totalmente vinculada a la representatividad. Gente que no se siente representada no participa. No participa. Y esto pasa por escuchar a la sociedad. Yo no puedo imaginarme qué creo que es la sociedad y en base a esto, no sé, con toda la buena intención, sin querer manipular, hacer un tipo de encuesta determinada. Porque esto en el fondo ya está dirigiendo. Primero tengo que escuchar qué es lo que hay y a partir de ahí intentar hacer diseños. Y esto pasa por cosas muy concretas, sobre cómo se privilegia el orden en el que aparecen los temas en la web. Sí, como él estaba mencionando, el tiempo de vida de las propuestas. Cómo se trata el tiempo de vida de las propuestas, por ejemplo. Eso también es muy importante. A veces como la intención podemos estar incidiendo en que los resultados sean de una manera u de otra. Y ya para acabar es simplemente decir que, bajo mi punto de vista, estas plataformas tienen que gestionar el desacuerdo social. No tienen que empujar a obtener un consenso, no tienen que imponer opiniones, pero tampoco empujar a un consenso. No hace falta tener un consenso. Sí, hay que gestionar el desacuerdo y la diversidad. Y eso es muy difícil. O sea, eso es realmente muy difícil y hay que hacerlo a través de mecanismos que no influyan, o que influyan lo menos posible. O sea, que hay que ser muy cuidadoso en el diseño, pero hasta el más mínimo detalle. Porque lo hemos visto con las encuestas, ha sido la herramienta que típicamente se ha utilizado para conocer el sistema social. Y sabemos toda la manipulación que hay. Sabemos que el orden de las preguntas, si haces cosas tipo test, respuesta ABC, etc. Entonces, yo doy este warning del riesgo de que copiemos todos los problemas que han habido con las encuestas y no aprovechemos todas las oportunidades que las nuevas tecnologías nos ofrecen. Nada. Bueno, ha habido muchos comentarios interesantes. Como no tomar la palabra de más, yo creo que ha sido una sesión de las que más ha podido asustar a gente que desde conocimientos, bueno, profundos de qué significa calidad democrática, disenso, consenso, respeto a la diversidad, etc. hasta los landas y épsilons, ecuaciones diferenciales, etc. Pues es un tema complejo, estamos todas de acuerdo. Y el problema es ir buscando la manera de ir avanzando progresivamente. Yo creo que frente a algunos peligros que se han planteado, que son peligros evidentes, creo que hay que atreverse, que no hacer ciencia de esto nos deja peor que hacerla, aunque la hagamos poco a poco y mal. Y hemos visto ejemplos que con ingenuidad se diseña una mecánica deportada y se muere la democracia participativa a través de un portal. Y sobre todo porque otros lo están usando. Y en otros laboratorios de metadecidismo hemos reflexionado bastante sobre el contexto de otras plataformas que hoy por hoy son el espacio hegemónico de debate y de influencia política. Twitter, Facebook, etc. Y ahí se está utilizando mucha ciencia y se está utilizando mucha ciencia también para manipular. Están todas las intervenciones de Rusia en las elecciones norteamericanas y otras. Y son, digamos, es la militarización de la ciencia de datos aplicada a la manipulación política. Entonces, hacer plataformas que sean robustas, ese tipo de cosas, etc., pues es crítico. Y yo de todas las charlas que han salido, que muchos trabajos lo conocía y todo, pero me cuesta concretar algo y creo que tenemos que empezar a caminar en esa dirección. Veo claro que si tuviéramos algunos modelos un poco más detallados o los que podemos construir con los datos que ya tenemos, intentar empujar a que el sistema esté en un estado de criticalidad es bueno porque le da diversidad. De esa diversidad surgirán consensos o disensos, pero no se estancará en una fractura social o en una influencia de unos pocos que capturan la dinámica del sistema. Es quizás la contribución más abstracta que ha hecho Miguel y que sí se puede anticipar algunos cambios de la mecánica que podrían facilitar ese estado de criticalidad o una fantasía que yo he tenido alguna vez es que, igual que en lugar de apostar por una inteligencia artificial que normalmente tiende a optimizar algo, dar un resultado más específico, pudiera ser algún tipo de algoritmo de vida artificial que vaya cambiando parámetros para mantener el sistema en criticalidad. Parámetros como la frecuencia de las notificaciones que te llevan. Que no estén orientados por el contenido de los mensajes, sino por cosas como la frecuencia de tiempo o otros avances que creo que podemos hacer que serían significativos y relativamente alcanzables son las cosas que plantea la lucha que salten algunas alarmas cuando sabemos que el desarrollo de una dinámica o de la estructura de unos árboles de comentarios se sale de lo normal. Bueno, pues eso se pueda estudiar para poder focalizar la atención de la moderación. A mí me hace mucha gracia pensar que podríamos utilizar Bayesianos o los tipos de Deep Learning que hay ahora para que cuando tú hagas una propuesta, el propio Decidim, utilizando un algoritmo, te diga qué probabilidad tienes de que el gobierno lo acepte, según lo estás escribiendo. Porque se podría hacer, es bastante probable. Pero claro, muchas de estas cosas luego también van a tener consecuencias. O sea, cuando tú modificas un sistema complejo a través de su propia autocomprensión, pues la cosa, igual hay gente que se pone a escribir propuestas casi como... Va cabiendo palabras a ver si cuela. Y podría, bueno, no sé, que hay muchas preguntas que se me abren, no tengo muchas soluciones, pero intentaría si podemos centrar el debate en qué, de las cosas que hemos discutido hoy o de otras disciplinas como puede ser la economía, qué pequeños programas de investigación o qué pequeños modelos podrían contribuir de manera práctica a que dentro de unos meses, después de que estas cosas se pueden financiar, de hecho hacemos, y ya están algunas personas aquí, que se han beneficiado de subvenciones de investigación. Tenemos abiertos varios programas de subvención de investigación. ¿Qué tipo de investigaciones o qué tipo de innovaciones que hagan uso de modelos y de sistemas complejos pueden mejorar la plataforma? Digo, para orientar un poco el debate y no caer, porque sé, en el que terminemos hablando de epistemología de modelos de simulación y no saquemos nada productivo. Yo creo que hay un tema que sí que se podría aplicar, que es el tema, o sea, hay una cosa que es bastante conocida, que es el límite de atención o el límite de conocimientos que tienen los éssers humanos en sociología y hay que afecta mucho las plataformas, tipo, decidimos el hecho de que tú tienes un tiempo límite. Hay una distribución de tiempo que tú puedes destinar a la plataforma. Una cosa que sería muy positiva, yo creo, es una especie de recomanador de temas que te pueden interesar que contempli varietat, o sea, similaritat y varietat. Es decir, básicamente no es evident, y es un problema muy obert, muy difícil, es mucho más de machine learning que no tanto de modelaje, pero también porque se puede basar en la estructura de interacciones. Un algoritmo que tú conscientemente, porque hay los efectos de feedback, que creo que en democracia es muy importante explicar lo que estás haciendo, porque si no la gente puede agafar las sus reservas, pero creo que, siendo concretos, un algoritmo que te digués que tú has votado estas propuestas, creemos que te pueden interesar estas propuestas que amigos teus o gente que también ha votado en estas propuestas ha votado, y también una selección de temas, y creo que es muy importante, un algoritmo semblante que te presentes propuestas con las cuales están fuera del tu grupo de influencia, porque en los estudios de polarización política es veu molt l'efecte aquest de la bombolla de filtres, o que només veiem al món com ens creiem que es, o sea, es una mica, pot ser, controvertible, porque es una mica de noix teoria, o sea, intentar modificar comportamientos socials des de l'exterior, en compta de lo que deies de la neutralidad, pero creo que siempre que se visi podrien ser interessants, estas dos cosas, un, proposar temas que te pueden interesar, y dos, proposar-te intervenciones de gente, que es diametralmente oposada a la que eres tú, pero que tiene patrones estadísticos similares, es decir, no hay gente que, yo qué sé, por ejemplo, gente que hace, por el tamaño de las intervenciones, puedes mirar a la gente que hace más o menos intervenciones raonadas, y puedes detectar también los conflictos que son meramente click-activismo, o insultar-se, que son cuatro líneas, o gente que está teniendo un debate más profundo. Y detectar estos perfiles, y de manera experimental, proposar-los, porque creo que es una cosa que haurien de buscar, estas plataformas, treure't de la teva bombolla o zona de confort, y portar-te a cosas que te han d'interessar, para maximizar el tiempo que apartes de la plataforma, porque no te cansis de buscar, a mí me ha pasado, yo al principio del decidim, buscando propostas, tú tienes un límite de clics que puedes hacer de pasar página, y al final dices, va, ya está. Y en cambio, sin acabar el riesgo de que solo te enseñen propostas con las cuales estarás de acuerdo, porque la gracia de la democracia es descubrir cosas más que no. Pero creo, y acabo ya, que un algoritmo este sería muy positivo, siempre que cuando se informa la gente de cómo se hace, y basado en la interacción social, básicamente. Pues recojo, porque es lo último que has dicho, es decir, la intervención de María Ángel estaba comentando no caer en la complacencia de pensar que estas plataformas tenemos que intentar buscar unos modelos, un tipo de estrategia que se pueden obtener de base empírica para generar consensos, sino también posiblemente algún tipo de estrategia que permita generar esos disensos y entiendo que esa visibilidad de esos disensos y entiendo que la intervención de ULA viene a corregir un poco esa conceptualización de que tener las dos situaciones sería la situación deseable. Me gustaría ir más abajo, es decir, creo que son diferentes estrategias las que se pueden generar. Y retomando lo que comentabas de las ciencias económicas y el punto ideológico, creo que cada una de las funciones que queramos optimizar sobre qué queremos o qué esperamos nosotras de Decidim diverge entre todas las personas ya que estamos en esta sala y que en principio deberíamos tener un consenso bastante amplio, así creo que hay unas divergencias. Entonces, mi pregunta es cómo sería la manera más democrática de definir cuál sería esa función. Por supuesto, creo que no sería una cuestión democrática, sino una cuestión de buenas prácticas, lo que has dicho al final, que es informar a las usuarias de que la plataforma está promoviendo maximizar ese tipo de función, evidentemente contra una narrativa que lo explique de una manera más legible, pero cómo definir una función que se quiera optimizar en Decidim, que esa práctica realmente tenga una base democrática que explique qué se está buscando. Entiendo que una manera puede ser a través de la teoría política y explicar que realmente hay una serie de teorías que explican que eso es un buen funcionamiento democrático, entonces, bueno, pues esa modificación en Decidim viene basada por esa teoría y recoger un poco también lo que comentaba Javier de hacer un poco modelos y ciencia basada en preguntas, no tanto en datos, y por ese tipo de motivaciones. Puedo pensar que igual, estoy haciendo reflexiones, me estoy preguntando a mí mismo, porque voy cambiando, pero sobre todo eso, es decir, si se tuvieran que hacer una serie de intervenciones en la plataforma, ¿cómo garantizar que hay un tipo de background democrático en esa decisión que se ha tomado? Creo que, por ejemplo, una puede ser que sea algo que se realice en base a la comunidad que participa en Decidim, a través de, por ejemplo, las sesiones que se hacen mensualmente ayer, la de la SOM, y que la comunidad de Decidim ha decidido, bueno, pues entre las diferentes opciones que queremos, esta es la que queremos maximizar y, bueno, pues ha habido una toma de decisión que ha sido respaldada por la comunidad, pero si no podríamos caer en este problema de una élite científica que considera que es la democratización de la participación, y eso lo codifica una plataforma, y al final está imponiendo una visión elitista de lo que es la participación ciudadana. Sí, en esa leña, recogería un poco lo que estaba planteando Luche esta mañana, ¿no? Hay como el concepto gemelo, el concepto de modelo es lo de métricas, creo que ahí a las preguntas, como las democratizamos, donde se puede contestar, si somos capaces de desarrollar un set, un pool de métricas que puedan describir cualquiera de los procesos, que puede ser un hilo de discusión y cómo acaba ese hilo, si tenemos estas métricas, tenemos los modelos calitativos que nos reproducen lo que ya ha pasado en plataformas que están funcionando, el debate se puede dar sobre resultado, output y métrica, donde la métrica te indica alguna cosa, y es la propia comunidad, entonces, que puede decidir en qué dirección moverse y cambiar la plataforma. Y eso creo que es un poco la oposición entre este tipo de modelización, de modelos calitativos que reproducen con pocos parámetros controlados algunos efectos, y approach a la machine learning muy pegados al modelo real por dos razones creo muy evidentes. Uno, muchas veces algoritmos de machine learning optimizan una función objetivo, pero no entiendes muy bien qué línea están siguiendo y muchas veces le tienes que poner otra machine learning que está entendiendo. A nivel de tomar decisiones para cambiar plataformas sobre la base de modelos que no permitan una comprensión de los mecanismos básicos que están funcionando, yo creo que limita un poco la democratización sobre la plataforma. O sea, eso se lo puede permitir Facebook, porque no tiene que debatir con nadie que quiera optimizar cuándo y cómo, pero no se lo puede permitir una plataforma participativa. Y ahí también es la cuestión de la democratización. Es evidente que no podemos democratizar ecuaciones diferenciales, pero sí la relación métrica-modelo funciona. Entonces, más bien que enfocar la optimización, sino de juguetear. O sea, la propia comunidad puede juguetear y ver cómo el pasado se hubiera desarrollado de otra manera jugando con los parámetros de los modelos. No hace falta entender eso en la práctica de la simulación o de la dinámica, cómo funciona. Pero métricas, modelo, simulaciones y decisiones sobre la base de eso. Pero eso no entiendo, o sea, estoy d'acord amb el que dius, pero si fas una approach machine learning también puedes hacer lo mismo, porque al final tú estás evaluando cómo cambian las métriques en función de los inputs. Es una mica diferente, no cambias los parámetros del... O sea, no son visions que están chocando una con la otra, pero tú puedes... Depende de los inputs que tienes son, por ejemplo, el que dèiem, la distribución de freqüencias de comentarios, la alargada de los textos, yo qué sé, y puedes llegar a tener una comprensión de quins efectos tienen unes cosas sobre los otros que estás mesurando. Lo que estás dient es válido por cualquier tipo de modelo, no solo... Yo abro a los modelos interpretativos, porque básicamente m'ajuden más a hacer una idea, pero a nivel de público, o sea, el debate democrático ha de ser más, hay esta funcionalidad experimental que hace esto, pero que no es neutra, pero es que no sé qué quiere decir ser neutra, pero bueno... Y mira, sabemos, o la comunidad se presenta de la manera más senzilla posible, sabemos que si tenemos en cuenta esto, esto y esto, pues paga la participación, no lo sé, pero... creo que aquí aquí es un tema que es un tema de democratizar la ciencia que es muy difícil porque en una plataforma rápida, típicamente, como las dinámicas digitales, llegar al punto de comunicar estas cosas de manera no sobre simplificada porque son cosas muy complejas y una cosa de las métricas que también quería comentar, en sistemas sociales la mayoría de distribución son muy... ¿cómo se dice eso? en catalán, esquiud. Perdón? Ses gades i la mitja no es un valor indicatiu i només explicar això ja és un follón increïble, o sigui, no és només... perquè a nosaltres ens passa amb clients privats, que és que el KPI, KPI, bueno, però és que hi ha una distribució i en temes socials normalment, aquest tipus de coses ara són molt més complicades perquè amb un sol valor no pots descriure tot un fenomen tan complex com la democràcia o inclús el nivell de discussió que hi ha en la plataforma. Llavors, bueno, aquest centrar-se només en els KPI crec que és una mica complicat, no és un problema que no es resol, no sé com explicar-li a tot el públic de la plataforma el que s'està fent s'està deixant de fer, primer que mentre s'està donant l'opció de participar o no participar, és a dir, hi ha aquesta nova funcionalitat que fa aquestes coses d'una manera més o menys senzilla, si vols tenir detalls aquí tens els detalls, crec que hi ha un pas perquè tu saps que estàs participant d'un experiment, recometes un experiment social i jo per mi jo si hagués de defensar una visió, defensaria aquesta, o sigui, dones diverses opcions, dones diversos models i la gent s'hi apunta o no s'hi apunta, si al final la gent no és tonta, la gent li agrada, els resultats que trobi, si jo el decidim i el decidim, per exemple, em proposa propostes que a mi em semblen interessants i debats que a mi m'enriqueixen, ho seguia utilitzant o no, no ho sé, i després si a més em demanen l'opinió i m'expliquen les coses que estan fent, ja és un gran contrast amb el que fan les plataformes privades, com Facebook, que Facebook t'ensenya les coses que li donen la gana i no t'avisa i no et permet canviar d'algoritme, ah, doncs ara vull canviar d'algoritme, no t'ho deixa fer. Jo em sentaria més en això, no perquè cregui que la gent és tonda, sinó que la gent té molta feina i arribar fins a aquest nivell de comprensió pren molts anys de recerca i la gent no els té, la gent, molta gent no els té. Comentari, jo crec que una pregunta que s'hauria de fer els que dissenyen i desenvolupen la plataforma Decidim és fins a quin punt estem disposats a automatitzar els processos que hi ha a la plataforma, és així. Com volem? Volem automatitzar el procés de recol·lecció dels bots, això és fàcilment automatitzable sense introduir cap mena de vies, de vies, de desviaix, perdó. Altres temes, si volem fer un sistema de recomanació, que això ja, per definició, estarà sasgat amb les dades que han estat generades per la pròpia comunitat. I llavors, aquesta és la pregunta, en el fons, fins a quin nivell estem disposats a automatitzar a perdre la neutralitat de la que parleu i això. No sé. Sí, cerremos con esto. Vale. Cerramos con respuesta a alguna pregunta. Siempre se cerra con una pregunta. Vale. Bueno, por un lado, creo que, ahora, bueno, creo no, es así. Hay, no, 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 son relevantes o no, pero cientos de parámetros tiene la plataforma. El número de caracteres, si está el texto enriquecido o no, cuánta visibilidad tiene un comentado, cuánto se pueden anidar, la frecuencia de las notificaciones, bueno, hay toda una serie de parámetros que ya están teniendo efectos sobre la democracia. Por ahora, son neutrales en el sentido de que nadie los ha manipulado con una intencionalidad y los parámetros que hay en la plataforma, a diferencia de los que podrían surgir con las recomendaciones, no están basadas en el contenido. Son puramente de la mecánica de interacción. Pero ahí ya podemos avanzar mucho, ver qué efectos tendría eso. Y para hacerlo democrático en un futuro, pero tenemos que buscar cómo hacer pasitos para llegar a ese futuro, estaría muy chulo tener un simulador de Decidim y tú juegas con diferentes parámetros y dices, mira, si los comentarios se permiten escribir con esta longitud y las notificaciones te llegan con esta frecuencia y todo, te garantizamos que llegas al consenso, pero la gente tiene que meter cinco horas de media en la plataforma y al final termina hablando solo tres. Bueno, pues sería un cómo puedes jugar y entonces, aunque no sepa de matemáticas, la propia comunidad podría definir qué tipo de parámetros queremos. Queremos llevar un consenso aunque no esté garantizado, pero que sea un poco rápido porque en mi vida tengo que hacer muchas otras cosas. Bueno, pues se puede ajustar, eso sería el mundo ideal donde hubiera un SimCity democrático, donde puedas jugar con diferentes parámetros y lograr que cada comunidad defina su propio nivel de calidad democrática y todo. ¿Cómo llegar allí? Pues, Gui, respondiendo a tu pregunta, creo que ya hay muchos parámetros que necesitan ciencia y los que pueden tener, yo creo que hay diferentes grados de neutralidad. Todos estamos de acuerdo que queremos mantener la igualdad de oportunidad de las personas y también facilitar que se llegue a algún resultado, aunque ese resultado no tenga por qué uniformizar todos los resultados de un proceso de participación o lo que fuera. Y a partir de ahí también se puede dejar en manos del propio ciudadano qué apoyos automatizados puede usar y cuáles no. Y en su panel de configuración él podría o ella podría decidir cuáles e incluso entenderlos un poco, qué repercusiones podría tener unos u otros. Y pregunta, que no sé, como me habéis dicho que tengo que cerrar con una pregunta. Pues, se empatía un comentario que cuando deyes de diversos graus de neutralidad una mica afegir aquí que, no sé, potser això ja és massa profund, però, quan diem la comunitat que parli, quan estem veient tots els viajos que hi ha en tots aquests sistemes basats en dades, veient que poden ser sexistes, que poden fer discriminació de segons quines comunitats, quan diem neutralitat volem dir neutralitat en el sentit que capturem tots aquests viajos i tots aquests, diguéssim, no bones tendències que hi ha en una comunitat o, per contra, neutralitat vol dir poder introduir aquests valors que estem d'acord que són més democràtics en contra de simplement capturar tot aquest comportament humà amb les seves conseqüències. Aquesta seria, que potser això ja ho hem pensat mil vegades, però jo no en tinc. d'acord no en tinc. que comentaba Miguel, que han utilizado para el análisis de la plataforma de Podemos, que era la de hacer más, pensando en clave de decidir, la de hacer más visibles las propuestas nuevas, no siempre las propuestas más votadas. Entonces, aparte de esto, quería añadir, que me parecería interesante, bueno, he visto algunas tecnologías que sí lo hacen, el hecho de poner en evidencia también las propuestas más debatidas, no solo más votadas o las últimas, sino las que hay más conflicto, las que hay más aportaciones, aunque no sean más votadas. Bueno. Yo creo que ya tenemos herramientas para enseñar el conjunto sin priorizar. O sea, no prioricemos, no recomendemos, enseñemos lo que hay, para que la gente tenga un panorama y enseñémoslo de una forma que se pueda entender. Algo que se pueda entender. Yo creo que ahora empezamos a tener herramientas que nos permiten hacer estas cosas. Entonces, puede ser una buena ayuda. Gracias. 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 Gracias.